...de la gente para saber cuál es el sentimiento de esta gente, mayoritariamente de población. Colo Colo vistiendo de rojo a la cancha, esto se estila en el campeonato, ¿no? Cuando el monarca llega, su rival respeta los colores del campeón y modifica su vestimenta. Este es un amistoso, pero ni tanto parece, Claudio, porque esos códigos se mantienen en la cancha, al menos en el partido de hoy. Por supuesto, porque tenemos al nuevo técnico de Colo Colo, no viniste con la chaqueta negra ni la camisa negra, ¿no? Decías, Aldo, que más te parecías a Juanes que al Cholo Simeone, los que apacás. No, no, está bien. Por ahora estoy usando saco, pero no quiere decir que de repente voy a salir con ropa deportiva, porque es mucho más cómodo también para dirigir, pero... Bueno, le mando saludos a todos por ahí, por el canal. ¿Cómo encara Colo Colo este partido amistoso? Mucha seriedad, con la misma responsabilidad de siempre, y sabiendo que... Yo lo dije el otro día, acá sabemos que hay que ganar antes de empezar los partidos, casi. Entonces, tratar de tomarlo con esa... No tengo por qué decirlo a los jugadores, porque los jugadores lo saben. Es durísimo el equipo de Everton, porque son casi todos los titulares. Sí, nosotros estamos jugando con parte de los muchachos, algunos que jugaron el otro día, y algunos que no venían jugando y le queremos dar fútbol. Es un partido difícil, pero los muchachos están con confianza y pueden andar bien hoy. ¿Hay un jugador que tengamos que ver hoy especialmente? Bueno, el chico Pinto el otro día entró muy bien, y va a jugar en dos pasos, que también es un jugador con mucho futuro, que nosotros tenemos cifra de esperanza en él. Carlos, te escucho. Claudio, ¿se cree Gardel con la bufanda ahora, Marcelo? Pregunta a Carlos Caceli si te cree Gardel con esa bufanda. Bueno, no, hace frío, no. No, no, hace frío y por ende traté de abrigarme un poco, pero no. Saludo a Carlos. Suerte. Gracias a ustedes. Chao. Chao. Marcelo Bartichotto, el técnico de Colocón. Vamos a conocer la formación dentro de un rato, ya lo decía Marcelo Pablo Bartichotto. Lo importante acá es ir comprobando el estado actual de jugadores que hace rato que no andan por el primer equipo y además verlos en funcionamiento con otros que sí están en pleno rodaje. Vamos con la formación de Colocolo. Reiner Virgen en el arco, Jorge Carrasco, Ricardo Rojas, Luis Mena, todos de muchas campañas en el cuerpo para la saga. Mirko Paso nos va a contar luego del más Claudio Gustíos. Arturo Sangüez, el capitán. Calule Meléndez para firmar el medio campo. El Mingo Salcedo por izquierda. Fistual Jorquera, el de los goles lindos, el de los goles hermosos para completar la zona de volante. Esta urga sale, uno que fue seleccionado todo este tiempo. Por ahora se salta la nómina en la roja. Yachir Pinto, el que nos recomendaban los colocolinos y que es cierto, lució el fin de semana para la oncena que completa el equipo de Marcelo Pablo Bartichotto. Marcelo Pablo Bartichotto retorna un poco a lo que había sido el Colocolo de Claudio Borges. Vamos a ver primero a Berto, después comentamos la formación del cuadro popular. 43, número curioso para Pablo Garcés, Benjamín Ruiz, Oviedo, Adrián Rojas y Arias en la Hucha en la saga. Paco Sánchez, Juan Luis González, Leandro Delgado, Roberto Reyes en la zona de volante. Está Clebue y Cristian Canío. Nómina titularísima salvedad de Jaime Riveros que está lesionado. Y solo por eso, y nada más que por eso, no juega. Me comentaba anteriormente que Colocolo vuelve un poco a la tradicional de Claudio Borges con tres hombres en el fondo. Carrasco como libero. Mena, Stopes por derecha, Rojas por izquierdo. Sangüesa con Meléndez. Meléndez sabemos que tiene cinco partidos de suspensión. Hace tiempo que no juega, por lo tanto, para que se ponga en forma. Por el lado derecho, Opaso. Un chico que seguramente va a tratar de suplir a los buenos que viene haciendo Luis Pedro Figueroa, pero al otro lado, Salcedo. Que Marcelo Martichuto dice, yo a este lo quiero un poquito más arriba. Lo quiero como un medio campista con llegada. No lo quiero tan de lateral, tan atrás. Y por eso lo hace jugar esta función, acompañando un poco a Jorquera para dejar arriba a Gasali con Yacir Pinto. Este chico de siete años, que el otro día ya violombró, ya dio un pase de gol para... Un gol, un golazo, que marcó el delantero centro, Colo Colino. Veíamos a Claudio, fue en salida el árbitro central de este partido, que ya arranca por Deportes 3, el desafío de campeones. El monarca vigente, Bertón de Viña del Mar. Colo Colo que va por revancha, que ganó también el clausura del año pasado. Son los dos últimos que han levantado Copa en el fútbol chileno. ¿Cuántos años tiene Mirco Paso? ¿En qué año nació Claudio? Tiene 17 años Mirco Paso, es un lateral volante, potente, según nos confidenció Luis Pérez. Tiene ida y vuelta. ¿Han dado una leyenda por ahí que le habían pasado Mirco en honor a Josic? Dice Luis Pérez que es muy probable, no lo confirma absolutamente. También hay toda una teoría con Mauro Silva, uno de los jugadores que está en la banca en Colo Colo. Es un volante de contención. Al parecer el papá era muy seguidor de aquel scratch de Mauro Silva y Dungo. Tiene un gran rechazo, es un chico que de un muy buen porte, juega de central. Se ha preparado muchísimo en su conducción física, pero además es un chico que tiene un rechazo increíble. Lo hemos visto y nos han comentado. Justamente Luis Pérez, el ayudante técnico de Marcelo Pablo Bartichol. Bueno, y no solo para ver buen fútbol, estamos acá también para premiar en la pantalla de Canal 13. Puedes ganarte una camiseta de Colo Colo, la de Magneli Torre, ni más ni menos. Si te gusta la Everton o bien la polera misma, la de Ezequiel Miralles. Estamos sorteando hoy en vía CC, las iniciales de Colo Colo, si eres hincha albo o la letra E, si eres de Everton al 13-14 como mensaje de texto. Contesta las preguntas y postula las camisetas o de Magneli Torre o de Ezequiel Miralles. Ahí está Don Nelson, que andaba fuera del país, llegó hace poquito para dirigir este partido nada más, Claudio. Estaba viendo a la hermana, la fue a dejar de hecho a Montevideo y regresó inmediatamente para asumir este partido contra Colo Colo. Así como Aldo Romo le manda un saludo a todos los damnificados del sur de Chile. Hoy día por la tarde, tipín 12 o 1, tuvimos la buena noticia y fuimos al hospital para acompañar a Luis Centibáñez, este hombre que estaba pasando por un momento muy difícil. Como a la 1 lo desconectaron porque estaba conectado a las máquinas, ya a las 2 de la tarde, a pesar de que tenía muchas mangueras, la máscara que le daba oxígeno, logramos dialogar un segundito con él y lo único que nos pedía era que lo sacáramos y que quería volver a comentar y que quería volver a compartir con los amigos. Le deseaba mucha suerte a él, a sus señoras, a sus hijos que seguramente siguen muy pendientes ahí en el hospital San José, que hasta el momento se han exportado extraordinariamente bien. Hospital Salvador, perdón. Hospital Salvador, los médicos se han exportado muy, muy, muy bien. Hoy día estuvimos con Álvaro Reyes, llegó el gato Valdecanto, mucha gente del fútbol ha llegado por ahí. Cuando ya arranca precisamente el fútbol por deportes 13, Colo Colo y Everton en el desafío de campeones. La juegan sobrepastos del Estadio Monumental. Colo Colo como líder de nuestro campeonato, con un partido menos incluso que la Universidad de Chile. El fútbol lo practica la visita en el arranque. Estamos en directo desde la comuna de Bacuul. Pero quitan los salvos. Meléndez. El toque para el capitán Sangüesa. Por allá marca la ruta José Domingo Salcedo. Lo salía a buscar Benjamín Ruiz. Quiere progresar Colo Colo. Y Salcedo se aventura para sacar el centro, a ver si pica a Gasal en el área. Retrasó Colo Colo. Aprovecha de robar tibiamente y luego en el complemento con la salida de Delgado, la cuadra ruletera. La saluda Arias. Primeros pasajes de partido. Arias. El jugador que estuvo en la mira para irse al fútbol argentino. Restituyó Jorquera. Hablábamos con Sabino Aguad. Y nos comentaba que la camiseta roja de Colo Colo es la que va a usar siempre los partidos amistosos. La camiseta de cambio para poder diferenciarse de los partidos oficiales. Se barre oportunamente Mena. Quería avanzar Ebertón de Viña del Mar en el arranque del partido. Osoro y Cielo segundos de su serie tras Rangers. Delante de la Serena de Católica de Osorno. En el grupo de clausura que más puntos acumula entre todos los participantes. Es un grupo que no está definido para nada. En buenas condiciones llegan los protagonistas a este juego. Si es por campañas que evaluamos. Y va entrando en calor Colo Colo. Cuidado con el pelotazo largo. A picar arriba Yachir Pinto. Se quiere instalar tibiamente en el área de Aunga Sali. Cara a cara. Para la pasada. Cuidado. Viene el centro. Interrupción oportuna. Debe ser absolutamente inédito en Colo Colo que la dupla de ataques sea de origen nada. Yachir Pinto y Aunga Sali. Del otro. Pinto y Aunga Sali. Cuidado con el robo en ofensiva que viene el centro para Gasali. No le queda tampoco a Pinto. Jorquera se puede animar. Tiene pegada. Retrasa a Jorquera que era el primero Colo Colo. No puede Salcedo. Alcanza a rechazar la saga evertoniana. Entibiando lentamente la zona de castigo el equipo de Bertichotto. Área para el despeje. Y cuidado con los espacios. Que puede arrancar a toda velocidad Everton de Viña del Mar. Canío y Tagliabue los agentes. Y por allá va precisamente dominando la escuadra ruletera. Everton adelantado al portero. Y Virte entre el palo y los guantes. Salva de la primera caída al pórtico del cacique. Sorprendido definitivamente. Pero con los ojos bien abiertos. En el fondo el arquero del cacique. Para un minuto se complica innecesariamente. Arrojando esa pelota hacia arriba. Y luego... Para ir a buscarla. Con la repetición lo vemos. Casi casi se complica el portero de Colo Colo. Y comienzan a entrar en confianza los evertonianos. El retraso hasta la última posición. Oviedo de Adrián Rojas. Los centrales en la jornada de hoy. Garcés. Cuidado. Y van pinchando la Garcés. Alcanza a abrir hasta la posición de Ruiz. Ahí está Benjamín. Pasó por Colo Colo. La entrega mal. Y cuidado que está el primero para el cacique. Puede quedar para Gasal. Se mete Pinto. No puede Pinto. Iba progresando el número 21. Hasta ahí no más. Hasta las barbas de Garcés. Propietario después del balón. Cuando se para un delantero frente a un defensa. Lo normal es que gana el defensa. Cuando el delantero se la echa correcta. Y el defensa está de frente. Le tiene que agarrar la posición. Cuidado con el pelotazo largo para Pinto. Tiene que salir Garcés. Arrojo al piso. Cuando activaba alarmas otra vez Yachir. Yachir activo. Yachir insolente en los primeros minutos de partido. Los liderazgos se ganan en la cancha. Suele decirse. En campo de batalla. Meléndez y Sangüesa deben ser los más veteranos de Colo Colo. Con holgura. Están siempre. No. Está más en... Siempre presente el capitán del conjunto de Colo Colo. Siempre con la jineta. En todos los partidos. Y eso marca una diferencia a la hora de establecer su trabajo en el cuadro alto. Además aprovecha la impronta de Sangüesa. Y no solo eso. Está suspendido de hecho Sangüesa para el próximo partido con Antofagasta en el norte. Y por lo tanto Martichotto también lo manda a la cancha. Está Villarroel también que es otro de los veteranos. Está lesionado. Claro, pero digamos que cada vez que pueden jugar, Meléndez y Sangüesa piden la camiseta al tío. Claro, Villarroel fue operado. Hace poquito tiene un patrón. Una trotopía en la rodilla izquierda. Es un hombre más peligroso de los atacantes del cuadro alto. Lo ha buscado con todo pinto. Que fue quien habilitó a Lucas Barrios en el segundo gol el pasado fin de semana. Es un hombre que tiene desborda y que tiene además llegada por las bandas. Y que ahora se ha movido con preferencia por el sector derecho. Gasal. El sombrerito corto y se van todos los salvos con Gasal. A dejarse caer con Jorquera. Cristóbal que interviene. Se le esconde Gasal. Retrasaba Jorquera. Tarde llega la cita a Salcedo. Pero por fía colocó y se queda con la pelota. Hasta la pide el calule. Delega después Meléndez. Cuidado con la pegada Cristóbal. Jorquera que desvía. Remataba, se atrevía el 19. Es más colo-colo en el arranque. Primeros nervios. Primera inquietud de Nelson Acosta allá afuera de la banca. Que se inquieta porque Everton está perdiendo mucho la pelota en la salida. Hoy en la práctica de la selección. Estuvo sencillamente increíble. De acuerdo a sus propios compañeros. Jorge Valdivia. Que de acuerdo a lo que expresó el mismo Marcelo Bielsa. Podría jugar más libre. Como enganche. Más cercano a los delanteros. De hecho no estuvo Humberto Suazo en la formación de 10. Nada más que puso Bielsa para la práctica. Frente al equipo Sparrow. Y Valdivia reclamando por un lugar en la titularidad. Podría perfectamente. De acuerdo a las declaraciones del técnico. Y a lo que se mostró en la cancha. Ir con el jugador del Villarreal. En el partido frente a Brasil. Que estaremos transmitiendo el próximo domingo a través de Canal 13. Claro, pero tendría que ver un poco el esquema. Que ya no estoy acostumbrado. A tener sombras en punta. Porque se tira a Valdivia arriba. Es para, no sé. Acompañar a Sánchez. Y a... José Llur. Y a José Llur. Sabemos que se lesionó desgraciadamente para González. Pero de todas maneras. ¿Cuál es el hombre que podría reemplazar a Chupete Suazo? Está bastante complicado. Al gran goleador nacional. La banca con Miralles en Everton. Algún problema muscular. Le ha permitido, o le ha impedido más bien. Jugar de manera continuada. En el campeonato de clausura. Fue goleador. Fue figura en el título que obtuvieron los ruleteros. Y roba Colo Colo. Y se va de nuevo soltando la fiera hacia arriba al cacique. Pinto y Gasal. Los de siempre. Cuidado para el primero. Tiene que salir Garcés. Primero el portero con arrojo. Garcés valiente. Garcés ladrón del primer gol. Colo Colino en 7 minutos del primer tiempo. Claro. Gran posición de adelanto. Se paró en el Zona Costa. Va a reclamar con adelanto asistente. Yo creo que entró bien. Pero con la pelota no pegada al piso y al pie. Gasal se la adelanta. Se achica bien en Garcés para quedarse con el balón. Es la primera gran opción libre de Colo Colo. Ya está Lázaro. Entonces se enoja Costa que tiró el frasco con el agua al piso. Cuidado con la pifia en el fondo de Colo Colo. Y Reiner Virgen salva. Cuidado. Se queda para el primero. El portero no puede gol. Gol. De carío para Everton de Viña del Mar. Cuando trataba de rearmar todo el desbarajuste. Reiner Virgen. Le sacan partido los ruleteros. Habilitado según el referee. Habilitado según el asistente. Y el campeón que pide respeto. El campeón que golpea la mesa sobre Pasto del Monumental. Canilio para el primero de la noche. Everton 1 con el gol de Cristian. Colo Colo 0 en el desafío de campeones. Como se nota la falta de fútbol de ese hombre que vio en pantalla. Va a tratar de rechazar la puntea con la pierna izquierda. Y izquierda Carrasco. Entra bastante bien Canilio. Le pega. Le rebota. Viene de los chicos Carvín. No va a meter la pelota. Queda ahí mismo. Se la llevan con la cabeza. Y Canilio que no falla. Y abre la cuenta en favor de Everton. Es la primera del conjunto virtual. A responder Colo Colo. Está herido el cacique. Cuidado. El centro que le queda de sobra. En el fondo delgado. Áreas para completar la salida. Reiner Virkos. Vengamos. No, yo creo que el embarra. Aquel. No, yo creo que es Carrasco. No, no. Yo creo que es el central. Bueno, sí. Carrasco es la primera. Pero en la segunda. Una vez más. Virkos queda esperando. No sé. El voto. Sí, claro. Pero deja entrar a. Le deja la pelota servida a Canilio. Estamos de acuerdo. En el remate de Tagliahue. Está fantástico en el rechazo. Pero hay una jugada posterior donde Reiner Virkos queda. Solo como espectador. Donde tendría que haber sido sencillamente retagado. Claro, tendría que haberle apurado la pelota. Y no haberlajado a Arfote para que se la robe. Él tendría que haber ido como un gatito. Como el gato Fem, por ejemplo, sobre la pelota inmediatamente. Tagliahue y Canilio son los principales goleadores de Everton en la clausura. Tagliahue suma 5. Canilio 4. Una larga novela la de Canilio para que se quedase en Everton. Le demandaban presencia desde México. Fue inscrito por Racing de Avellaneda. Pero ya definitivamente continúa esta temporada en el equipo de Nelson Acosta. Desgraciadamente en el US Open no está yendo bien. También perdió el segundo también González. Había perdido el primero por 6 a 2. El segundo por 6 a 4. Frente a un Roig que está intratable. Hoy viene el Artur Hacha ante casi 25.000 personas. Un colocolino que pone a la derecha al servicio de Chile. Acá los suyos, los otros salvos quieren enrialar otra vez el partido. Pero domina Arias. González. Había un juego de 10 partidos. Ya habían ganado 7 Rodic y 3 solamente Fernando González. Este hombre que nos representa tan bien a nivel internacional. Y este un rival que no es ninguna galleta Don Carlos Caceli. Andy Rodic, ¿cierto? Y cuidado con el pelotazo largo para Canillo. Puede estar por el segundo. Entrada de Canillo. El globito. Que le queda a Bill después Tagliabue. Insiste. Es peligroso Everton cuando llega. Es dañino entre Tagliabue y Canillo. Otra vez poniendo en problemas a la saga popular. Sangüesa. Salcedo y la apertura. Pinto. A ver si pasa frente a la marca de Ruiz. Chao. Y va Pinto nomás. Cuidado que entra al área. Pinto para el empate. Pinto y otro enganche. Y es un golazo. Pinto que iba hasta adentro. Pinto que se robaba toda la película. Pinto que seguía serpenteando hasta la cara misma de Garcés. Cerca el empate de Colo Colo. Gasale. Participante también. En busca de la paridad. Por allá está corriendo Gasale por el sector izquierdo. Que se ha llevado a quien se le ponga por delante. Pero ha estado muy poco fino en la definición. Cuando aquí vemos la atajada de Wirt. Cuando queda Colo Colo muy despoblado defensivamente. Es uno de los cambios que ha hecho Bartichotto. Ir a una retaguardia de tres. Y con hombres que no han tenido fútbol en esta temporada. Como Carrasco. Como el mismo Ricardo Rojas. Y aquí está lo de Gasale. Que se va nomás. Pero creo que falla otra vez en la definición, Carlos. Sí, se le arranca un poquito la pelota. Trata de pegarle un puntazo para pasar por debajo de la guata del portero Garcés. Sin embargo, claro. Eso todo bien, menos el finiquito. Y el anterior, que también la tuvo muy clarita. Se le arranca la pelota porque no la llevó pegada al pie. La gran crítica de Bartichotto hacia Gasale es que tiene que jugar más simple. Cuidado que va Everton de nuevo. Alcanza a llegar el rechazo. En 12 minutos del primer tiempo. Con gol de Cristian Carillo. Está venciendo Everton de Viña del Mar. Se preocupa a Bartichotto en su segundo partido. Mirko paso y le ejecuta el saque de costado. Ahí está lo de Mirko. Recuperó rápidamente Everton. González. Y cuidado que se van para arriba. Casi todos los ruleteros en pasto. Enemigo Benjamín Ruiz la quiere poner más adelante. Recupera el calune Meléndez. Sangüesa. Persigue Ruiz. El stop de Sangüesa. Y la lección para Jorquera. Hasta ahí no va a llegar Colo Colo. Turno para el ataque Bertoneano. Arias. No puede progresar demasiado paso. La toma nuevamente en la hoja. Arias. Restituida a Jorquera. Sangüesa. Y Cristóbal que va pavimentando el ataque de Colo Colo. Gazal. Espera la subida de Opaso. Y ahí está pidiendo la palabra lateral. Mirko para el centro. Opaso. Balón a la área. Gazal de nuevo. Pelota a Loba. Pelota a esquiva. Se la saque de fondo para Bertone de Viña del Mar en 14 minutos. Si te das cuenta Aldo. Ya Sangüesa no es el hombre que mete tanto pelotazo. Cuando ve la reiteración de la jugada. Claro. Primero Carrasco deja de mirar la pelota. Él tiene que haberse dado vuelta para insistir con esto. Claro. Se confía de Mir. Mir se confía de Carrasco. Y por ahí se mete el jugador Bertoneano para meter el cabezazo. Y dejar a su compañero solo para la altura de la cuanta. Yo te decía algo. Espérate. Te doy un dato que es clave para entender el rendimiento defensivo Colo Colo hoy día. Colo Colo ha jugado 11 partidos en el clausura. Jorge Carrasco no ha jugado ni un solo minuto. O sea está haciendo por primera vez fútbol con el cuadro aro. Ricardo Rojas no ha hecho fútbol hasta el momento. No ha jugado ni un solo minuto. Mir es el que menos tiene. Cuidado con la entrada de Pinto Paragas. Sale otra vez la dupla ofensiva del cacique. Tocando la puerta. Martillando en el área. Se suma Salcedo. El paraguas que quiere el centro. Colo Colo que quiere. Gol Garcés quería la pelota y se queda con él. Claro. Y empezó a jugar menos a poco. Bueno, no empezó de titular desde la mano de Fernando. Tiene 368 minutos jugados en 11 partidos. Ha entrado en 6. No ha sido titular ni discutido en este periodo. Y se habla una vez más de Mena que tiene que ir a ganarse el puesto. Que siempre parte como suplente y que termina jugando. Pero de los 3 que están hoy día en el fondo de Colo Colo. Haciendo esta línea que le interesaba hacer a Bartichotto. En contraposición de lo que venía haciendo Astengo. Hay 2 que no tienen ni un solo minuto de fútbol en esta temporada. Porque no tienen coordinación para poder estar justamente en línea de fondo. Que están frágiles al dejar solamente 3 en la parte de atrás. De hecho fue una de las palabras de Arturo Sangüesa en la semana. Ellos establecieron que nunca era bueno tener en 8 meses 3 técnicos distintos. Aludiendo a Borigui, Astengo y ahora a Bartichotto. Reiner tampoco tiene minutos jugados en este campeonato de golfe. Caía Roberto Reyes. Estiro libre de Bertoneano. Bartichotto está preocupado en 15 minutos. Y atención con Arias. Ya prepara un plan para el servicio de Bertoneano. Escalor Rojas. También se fue para arriba Oviedo. Viene el servicio. Manos arriba. Reiner Vir. Propietario de las pelotas y de la salida Colo Colín. Sodimac, la casa oficial de la selección chilena rumbo a Sudáfrica 2010. No es llegar y hacer un gol a Colo Colo. Es el arco menos visitado de clausura. 10 goles en contra para 11 partidos. Pero ahí yo dije tenía uno menos que la U. Incluso no. Es al revés. El hincha azul reacciona y nos corrige oportunamente. González. Cuida la pelota Everton. Y si se puede avanzar mejor todavía. Otra para Arias. Retrocedió hasta la posición de Oviedo. El cambio completo va para que le ponga un sedante a Benjamin Ruiz. Y se anima Everton en 17 minutos. Que ya conoce los patos del Monumental porque estuvo jugando acá en Colo Colo. Después de haber pasado por las divisiones inferiores. Haber sido cedido a Udoxteliano. Vuelve a Colo Colo y ahora en Everton de Viñadero. Concentrado. Vivito y coleando Nelson Acosta. Claudio pese a que tuvo problemas de salud hace unos días. Un alza de presión. Él dijo que no era ninguna enfermedad. Que había que estar tranquilo. Aquí está Nelson Acosta. Vivito y coleando. Y además ganándole a Colo Colo provisoriamente. ¿Toscanini está en el banco? Está en el banco Toscanini. Sí. El uruguayo. Sí. Que ha jugado re poco. 45 minutos solamente frente a Melipiada. Ahí no jugó más. Prefiero a los titulares Nelson Acosta en este partido. Y se va Arias para responder a la confianza. Cuida con Tagliabue arriba. También con Carillo. Más seguro Rainer Wirt. Acelerando sin perder un segundo siquiera. Para el fútbol de los Colocolinos. Pero qué poca alma de relator. Un tipo que se llama Toscanini. Tiene que ser un gallo para relator, ¿no? ¿No te gustaría relatar un gol de Toscanini? San Hueso. Lo recomendó, fíjate, Ricardo Perdón. Que fue jugador de Acosta. De Unión Española. Exactamente. Ahora es técnico en Uruguay. Y le dijo a Don Nelson. Toscanini es el hombre. Llévatelo. Algo en deuda todavía el charrúo. No hace goles pero toca, le dijo. Eléndez no puede. Hay otro delantero que está de baja, ¿no? Don Jairo Castillo. Ya nos va a contar Claudio que está tras desvanecer. Se recuerden ustedes cuando jugaba por Everton frente a Ranger Central. Alcacay, tiro libre en 18 minutos. Y tiene una semana más de reposo. Don Jairo Castillo. El problema es que, pese a todos los exámenes que se han realizado, todavía no llegan a un diagnóstico claro los médicos que lo han tratado. Así que hay preocupación por el jugador colombiano. Y se anima de nuevo Everton. Cuidado con Tangliabue. También con Caníos. Posición de delante. Oxay no sirve. A detener la acción el asistente. Jorge Moreno. Para el tiro libre que ya ejecuta el cacique. Como están constantemente cambiándose de posición los dos delanteros de Everton, es muy difícil que Mena y que Dororo Jalos puedan tomar. Por eso, casi siempre entran descubiertos. Ustedes saben, ¿no? Canal 13 está camino a Sudáfrica 2010. No solo en este partido. Marcamos presencia porque las clasificadoras están en el 13. Espectaculares partidos en sábado. También en domingo, sin duda, 20-45. La cita, la gran cita para ver a Chile y Brasil con previa, incluso más temprano, desde las 7 de la tarde. Y el sábado, cuatro partidos atentos a seguir la programación. El rechazo oportuno vino cuando otra vez le temblaba el área a los colos colinos. González. Dimanche y el apoyo por izquierda. Hasta ahora sin echar de menos al cerebro a Jaime Rivero, a los Evertonianos. Reyes en esa posición. Por ahora cumple y le avala el resultado. Hugo Paso. Quiere empate, quiere limpiar la frente del primer gol Colo Colo en este desafío de campeones. El balón le llega a Mena. Se ofrece Salcedo. Ahí está el paraguas. También ha sido seleccionado alguna vez. Mena. La anestesia del calule Meléndez. Corquera. Y va edificando con cierta claridad Colo Colo. Rojas. Ricardo y el pelotazo largo. Aguantar Gasale. Le iba mostrando la ruta abierto acá, bajito Paso. Meléndez. Sin desesperarse, busca el camino el Colo Colo de Bartichotto. Corquera. Cuidado con la pegada. Cristóbal puede atreverse. Le pellizcaron oportunamente. El lateral será ofensivo. La pedía el propio Corquera. Pone barricada a Severton en 21 minutos. Mena. Mira el mapa. Elige con Ricardo Rojas. Pone reversa al cacique. Cuando Colo Colo se demora mucho en llegar hasta el área de Everton. Aquí está frente a nosotros. Seis hombres en línea mantienen el equipo de Everton en la parte defensiva. 11 de 18 puntos se ha capturado Colo Colo como lo cara en el clausura. Solo perdió con Rangers. No es común que se dé este resultado, el que vemos hasta ahora con los ruleteros de la mano de Nelson Acosta. Tiene una barra de Everton. Tiene una barra de Everton, ¿eh? Con un lienzo a chupayas. Está ubicada en el sector donde tradicionalmente se ubican las barras. El equipo campeón. Después de tantos y tantos años los viñamarinos pudieron gritar campeón con este Everton. Ahí está la barra que derrotó por 3 a 0 los salvos en un partido inolvidable para los viñamarinos allá en el Sausalén. Delgado. Leandro y el pase abierto para Benjamín Ruiz. A cruzar la frontera de Everton de Viña del Mar. Se encontró con Sangüesa y se da tiro libre. Buena Everton, Arturo Sangüesa, ¿no? El año 2000. Como recordarán los ruleteros. Más nos recuerdan los guanderinos. Los guanderinos que fue campeón con Juan. Varias escalas hizo antes de aterrizar en el Monumental Sangüesa. Fernández vía al otro club. Cuidado que parece mano. Lo mismo observa el árbitro. Y el tiro libre es de riesgo. El tiro libre es de peligro. A buscar el segundo Everton de Viña del Mar a pelota detenida. Es una mano... Es una mano de generada. Ya, grosera. Y la reclama como... Se pasó Ricardo Rojas. En cualquier momento daba dos botes más y tiraba el aro. Claro, claro. Y además con guante. O sea, ya no había manera de lo ir. Y a repetir la gracia se postula Juan Luis González en 23 minutos. A renovar una y otra vez los abrazos. Arias también. Y la mueven los ruleteros. El remate que se va elevado cuando se estiraba. Extremaba esfuerzos. Reiner Vir. Paco Sánchez en el ensayo. Por ahora, saque de meta Colocolín. Otra vez el partido del domingo. Está ensayando esquivas en el medio campo el técnico Marcelo Bielsa. Hoy día puso a Iturra, por ejemplo, como volante por la derecha. Y a Carmona lo mantuvo en el medio. Va Droguet por la izquierda. Tratando de armar el equipo que tiene una responsabilidad vital en ese partido que ya estamos palpitando, viviendo en Canal 13. Restarle la pelota a los brásiles. Otra vez cuando metió a Carmona por el lado derecho. No anduvo bien. Cuando vuelva a ponerla en la posición central. Vuelve a ser el Carmona que vivimos en Bolivia. Que vivimos en Venezuela. Un hombre realmente interesante. Yo creo que por ahí también Bielsa va a estar diciendo voy a tratar de probar. Pero al final va a salir lo que él ya tiene conocido. Le cortaron circuito a Reyes. Ya Canillo restituyó Colocolo. Corquera. De espaldas estaba Gazale. Encima tiene la marca difícil de superar. Sangüesa. Beléndez. Lo de contención. Enhebrando para el cacique. Ahí está Sangüesa, líder, el capitán. Cediendo para Rojas que abandona su parcela. Ahí está. En pastos adversarios. El número 16. Sangüesa. Abierto por allá va Salcedo. El paraguas. La estatua ya a correr. Nuevamente Sangüesa. Un dirigido de la costa en la selección. Estuvo en Copa América. Sería más lejos. Despreciado después por Marcelo Bielsa. La va a recibir con cierta libertad Meléndez. Y cuidado con el pase largo. Gazale. No le crea paso. Se jugó para atrás con el Calule. Ahora sí. Mirko. Que estira con el Calule. Atorado Meléndez para el centro. A ver si se las arregla. A ver si se las ingenia. El rebote que no alcanza para el tiro de esquina. Sí. El asistente avala la petición de Calule. Desde el correr van a jugar los salvos por el empate en este partido. Atención fanáticos. Ya apareció el nuevo álbum de La Roja rumbo al Mundial. Con las figuras memorables de todos los tiempos. Y La Roja que nos llevará al Mundial del 2010. No te lo puedes perder. Coleccionalo. Encuéntralo en todos los kioscos del país. Tesalo. Lo más entretenido. Con el largo de Jorquera. El cabezazo que llegaba para la intervención posterior de Carrasco. No puede. O paso. A tejir por el otro lado a los colocolinos en 25 minutos. Pero rompe fila a Severto. Y afirma Teque con los ruleteros. Tienen que estar bien parados. Ya lo demostró Caní. Pero hay un error arbitral bastante grande. Porque primero cobre la falta. Trata de jugar rápidamente Salcedo. Pero el jugador de Everton estaba a más de medio metro. Rebota en la punta del zapato. Hace jugar a Everton. Diciendo el árbitro. El señor fue en salida. Para mí que estaba equivocado. Hay que recordar que el próximo 17 de septiembre. Colo Colo pretende reinaugurar el estadio. Es independiente de Claudio Borghi. El gran candidato. Pero está bien complicada la situación del técnico argentino. En los rojos de Avellaneda. El 14 juegan contra Boca Juniors. En la bombonera. Y ya ayer había renunciado Claudio Borghi. A la última hora Julio Comparada. El presidente de Independiente hizo desistir al bici de la renuncia. Pero está muy complicada la situación. Acá temen que tengan a Independiente pero sin Borghi. Ya va una renuncia a Borghi. Es lo que te voy a preguntar. ¿En la primera? No, en la segunda. No, en la primera. Está invicto. Pero ha empatado muchísimo. Así que por lo tanto la hinchada lo está presionando. Digamos que con la partida de Fierro Colo Colo se quedó apenas con dos seleccionados. Con Cereceda. Y con Jara. Chucho de menos. Fíjate que en la nómina de Bielsa me parece que están los que tienen que estar. Que ya el técnico ha demostrado que tiene olfato. Y que además sigue con los suyos. Pero a mí me parece que el momento que está pasando Luis Federo Figueroa en el conjunto de Colo Colo es sencillamente espectacular. En el partido frente a Santiago Morning ratificó todo escudo. Cuidado. Tagliabue robando. Le apoya Canillo y queda libre Sebastián. El goleador Tagliabue. La pasada larga para Sánchez. Está el segundo. Deberton. Vir no evita. Insiste Tagliabue. El peligro no cesa. Tagliabue en el área. Vir después. En uno en dos intentos el arquero. Cuando otra vez quedaba ligero de ropas en el fondo. El equipo popular. Y hay un cobro. Sí, le aseguró que le devolvió la pelota a Mena al portero. Pero no fue así. Porque el delantero le pega la pelota. Primero hay una falta. Después hay una jugada muy buena. Viene la chique Oscar Wilde. Muy bien. Reiner. Reiner Wilde. El choque. No la toca. No la toca el jugador de Colo Colo. Viene el rebote. La vamos a ver una vez más. La chique muy buena. El rebote. Insiste el delantero de Everton. Hay un rebote. Y la pelota queda en las piernas. De la defensa. Y no pasa absolutamente nada. Le pega un troquecito chiquitito. Chiquitito. Lo suficiente para que Fonsalía sancione. Yo creo que fue muy detallista el juez. Y los radares. Todos los radares de Colo Colo en 29 minutos activados para el tiro libre. Ahora no. No es que yo te embarrá por hacer a la retaguardia de Colo Colo una vez más. Se complicaron tres veces. Y Canío que la va a hacer cortita con el laucha. Mauricio Arias. Pelota de gol en la media hora. Arias. En Venezuela un hombre realmente... Detallista el juez. Y los radares. Todos los radares de Colo Colo en 29 minutos activados para el tiro libre. Ahora no. Es que yo te embarrá por hacer a la retaguardia de Colo Colo una vez más. Se complicaron tres veces. Y Canío que la va a hacer cortita con el laucha. Mauricio Arias. Pelota de gol en la media hora. Arias. El zurdazo. Es un centro. Cabezazo libre. Pero muy blandito. Vir después. Embolsando con seguridad. Pasa el peligro. Pasa el susto en el área popular. Se equivocaron en el servicio en el conjunto de Everton. La desperdiciaron. La chilena posterior no sirve. Pero creo que se ha enredado Colo Colo en la salida. Y los tres del fondo siguen dando muchísimas licencias para un Everton. Que en el campeonato y en este partido. Ha demostrado que con pelota dominada y con espacios al frente. Es siempre un equipo muy peligroso. A reventar la Everton. La va a tomar Vir. Pelota ciega a propósito de ceguera. Este jueves a las 22 horas. No te puedes perder un nuevo capítulo. De amor ciego 2. Eduardo, Karim, Simón. Ya están nominados. Y cuidado con el gol de Everton. Sí. Gol. De Canío otra vez para Everton de Viña del Mar. Si por algo lo tironearon tanto. Si por algo pedían que no se fuera a México. Si por algo le borraban la inscripción desde Racing. El globito es perfecto. El sombrero que le cae bien a los evertonianos. Canío y el segundo para los ruleteros. Con prestancia, con seguridad, con solvencia y con gol. Ganándolo de Nelson Acosta. Everton 2. Canío 2. En lo mismo. Colo, colo 0 en el Monumental. Tú lo dijiste algo hace tiempo que no juega. Parece que se nota. Qué falla de Ricardo Rojas. Trata de salir jugando. Se la deja Canío. Estaba Oscar Vídeo adelantado. Las un globito perfecto para el 2. Va a hacer una nueva falla en la defensa del cuadro popular. Y va por Mace. Everton cuidado al medio. Taglia Bue. La zurda que llegaba después. Golpeado. Cachetazo doble para el cacique. Preocupado. Vemos acá desde la caseta por lo menos a Bertichotto. Moverse y moverse de lado a lado. Sí. Me aplaude a los muchachos. Les trata de dar ánimo. Pero está claro que ni Rojas ni Carrasco están tratando de hacer suplir. Riffo y Jara que son los titulares. Es la gran oportunidad que tenían estos defensas. Pero hasta ahora la evaluación no es de los mejores para Bertichotto. Sí. Es que hay una cosa de no tener minutos en el cuerpo. Hay otra de no haber sido titular. Hay una muy clara que es no tener fútbol competitivo. Pero la otra es cometer los errores que han cometido. Pero creo que en los últimos minutos. Y sobre todo en ese pase que intenta dar Ricardo Rojas. Largo, anunciado, absurdo. Para que se la robe Canío. Hay sencillamente mala disposición. Hay falta de esfuerzo. Hay falta de concentración. A uno no se le puede olvidar jugar fútbol. Porque no haya actuado en el campeonato. Ahí hay sencillamente displicencia. Se nos cerca nuestro buen amigo Sabino Aguad. Y nos cuenta que la reinauguración del estadio será el 28. 5 de noviembre. La fecha más probable. El 17 de septiembre. Vivian a jugar una metodología independiente. Pero fue suspendida. Esta es la repetición del gol. Sí, del segundo. No, es que es increíble. Mira. Mira. Entonces ya, dime que no tiene fútbol. Ya, dime que no ha jugado en este campeonato. Pero perder esa pelota es lo mismo que la pifia de Carrasco. Uno podrá entender que no están afinados. Uno podrá entender que le falta fútbol. Pero los dos errores son demasiado groseros. Jugador de experiencia, Ricardo Rojas. Jorquera a ver, se arregla un poquitito el panorama. Avanza Cristóbal. Salcedo. Beléndez. Pero están todos los caminos cerrados. Sangüesa y el pelotazo largo. A descolgarse Mirko. Opaso que no puede. Insiste Opaso. Entre Oviedo. Y después, en el fondo, Adrián Rojas despejaron para Everton. Como Colo Colo lo hace todo tan lento en mitad de canchas arriba. El equipo de Everton se refugia tan bien que deja seis hombres en línea en la parte defensiva. Dos hombres, unos cinco o seis metros. Como Colo Colo no tiene arrematadores de media distancia, le es muy difícil ingresar. Ya les contamos más del tenis. Fernando González estaba en el US Open. Estaba. Perdió el tercer set, 6-1. Por lo tanto, 6-2, 6-4, 6-1. Le ganó Rodic. Quedó eliminado del bombardero de la reina que aspiraba a llegar a semifinales del abierto norteamericano. Beléndez no podía de espaldas gasales porque le cometieron infracción. La observó fue en salida y estiró libre nomás. Yo en el plano nacional, en el plano local, le he visto pocos partidos más malos que aquí en el segundo tiempo del Sausalito a Colo Colo. Everton sencillamente lo desnudó, lo destrozó, le marcó tres goles, lo humilló. Y le robó el título y ya tenía agarrado un asa. Ahora, amistoso y todo, este partido revancha, este desafío de campeones. Everton una vez más le ha hecho temblar la estantería al fondo de la escuadra ahora de Marcelo Bartichot. Y para bajarle los humos se instala frente a la pelota Cristóbal Jorquera. 35 minutos. Minutos de posible descuento para Colo Colo. También el arco a la vista lo tiene José Domingo Salcedo. La zurda del paraguas a la derecha de Jorquera. Va por el descuento Colo Colo. Y ya trota Jorquera. Jorquera ajustado. ¡Oh! Y Garcés que tapan el palo mismo. Cuando la precisión era matemática para el descuento de los salvos. Llegan los brazos. Se estiran todos los largos que son de Garcés para evitar el que era el primero de los salvos. Pierna derecha. Mucha comba. Es como cuando uno juega los volos. Dicen tiene que pasar por la segunda rayita para meterse ya en el otro palo. Pero llega bien el portero de Everton para quedarse con el balón. Bueno el tiro, mejor la atajada. Free pass en el ataque de Reyes. Cuidado, ataca Everton. Va por el tercero, va por el postre. La levanta demasiado larga. Balón Colo Colino con vista. Esta costa. Tranquilo. Tranquilo el hombre. Yo estaba en chino y no vi esta teleserie. Pero Acosta también estuvo entre los sondeados por Blanco y Negro. Para reemplazar las técnicas. Es cierto. Hablaron el otro día el técnico de Santiago Mornin. También dijeron que no haya hablado con él. Yo creo que todos estos 8, 9 o 10 técnicos que hablaron. Eran como una distracción para la llegada de Bartichot. Arias Canillo pone la firma. Yo te puedo al menos asegurar que Acosta sí conversó con los dirigentes de Colo Colo. Y que nada más por la desautorización de los directivos de Everton. No se trasladó hasta Macu. Ah, todo eso no estaba listo. Conversó y fíjate que se entendió muy muy bien con la directiva de Alarco. Bueno, tiene Copa Libertadores en el Zona Costa. No es menor el desafío que le espera con Everton. El próximo año el cuadro de Villamarín ya está inscrito en el certamen mayor participando en fases finales de Copa Libertadores. No la pre-libertadores, nada de eso. Va sencillamente a la fase de grupos como campeón del torneo de apertura. En este caso primó más la palabra. El año del centenario además de Everton, ¿no? O los contratos también. San Hueso. Y el circuncatenario del Festival de Vino. Jorge era para la derecha. Profundo con Opaso. Sale Garcés. Yo primero, aquí estoy, dice el portero. Balón Evertoniano en la salida. Yo estaba feliz en el gol, ¿eh? Leyendo como Eduardo, Karim, Simón ya estaban nominados. Este jueves sabremos quién se salva de la eliminación en Amor Ciego 2. 22 horas. Eso decíamos cuando se destapó Canío con el golazo aquel. Cuando quedó nominado Ricardo Rojas. Estaba ya nominado Carrasco en el fondo por lo cual. Recuerden, enviando CC las iniciales de Colocoro al 13-14 o E. Al mismo número como mensaje de texto. Pueden ganarse la camiseta de Magneli Torres. O de Sequierdo Miralles, el gran goleador que está en la banca vertoniana. Menos mal, ¿ah? Que si no, quién sabe cuántos llevaría. Premiamos esta noche de fútbol aquí en Canal 13. En el desafío de campeones. Por ahora ratificando sus credenciales el Everton de Viña del Mar. Entrada fuerte de Meléndez sobre Arias. Es para Amarillo, ¿no? Sí, pero no hubo tarjeta Carlos. Sí, lo que pasa es que el Carlos lo desvío. Primero le pega y después lo levanta. Sí, claro. Tiene experiencia. Y para muchos tiene crédito con los árbitros. Nos asusta. Cuidado con el avance de Colo-Colo. Está herido el cacique. Y a ver si de atrás pica lindo en esta jugada. La pide Salcedo. Y cuidado con la pasada. Por el medio está esperando para... ¡Ah! Descontar en ofensiva. O paso después. No puede. El túnel. Desbordaban bien los salvos. Nuevamente arriba con Pinto y Gazale. Generando peligro. Jorquera. Sangüesa. Empujando Colo-Colo. Yendo por más antes que finalice el primer tiempo. Salcedo para el centro. El empalme que no llega porque Garcés se arroja y contiene. Atento. Despierto todo el partido. El arquero Evertoniano. Una jugada muy buena de Sangüesa. Con el sector derecho. Para Gazale que de primera para el paraguayo. Trata de centrar. Pero está muy bien el portero Garcés. Yo siempre digo y tengo grandes discusiones. Que los partidos se ganan en las áreas. Everton ha llegado al área de Colo-Colo y ha logrado convertir. Colo-Colo ha llegado y no lo ha hecho. Por lo tanto los juegos del mediocampo pueden ser buenos para uno u otro. Pero en las áreas va ganando Everton. Donde se ganan los partidos. A despojar rápidamente Opaso. Jorquera. Cruzó la frontera Jorquera. Le queda muy largo el pase a Cristóbal. Gazale tenía un par de buenas jugadas. Pasar este desborde por la izquierda de recién. Fue un gran intento. Que no fructificó porque definitivamente en el centro final le salió mal. Hablábamos de Figueroa. Que está jugando muy bien por este Colo-Colo en el torneo de clausura. Luis Pedro Figueroa. Que no fue considerado. Pese a que ha estado en más de alguna oportunidad en Pinto Durán. Y me parece que allí hay un buen ejemplo de un hombre que llega y finiquita bien. Reclamaba mano de Luis Mena. No concede el árbitro. Sale jugando con galanura el central Colo-Colino. Cinco minutos. Le quedan al primer tiempo. ¿Sabe Manolo? Fue tremenda mano. O sea, era penal. Sí. Lo protestaba Tagliaú. A ver si después alguna repetición nos lo reafirma. Era penal para Everton. Posibilidad del tercero incluso. Sánchez. Muy largo lo de Paco. Reiteremos por qué no está Luján. Ahí está la jugada. A ver. Ah, después. Fue fuera del área. Mano pero fuera. Claro que sí. Ah, perfecto. Clarísima pero fuera del área. Te iba a consultar Claudio o más bien pedir que reiterásemos lo de Barrios, ¿no? Un goleador que está de moda y que está echándose menos en este partido Colo-Colo. Bueno, Lucas Barrios que suma cuatro goles no está considerado por este partido. Le dio descanso el técnico Marcelo Bartichotto y definitivamente se queda en Colo-Colo hasta final de año desoyendo las peticiones, entre otros, del Panathinaico que se lo quería llevar poco antes de iniciar el clausulo. Son incluso en Boca Juniors, cuando se lesionó Martín Palermo hace unos días. Y sigue divirtiéndose Bertón de Miña del Mar con Tagliabue. Tagliabue, tres contra dos, Tagliabue en el enganche, se jugó la personal Tagliabue. Se tuvo toda la fe del mundo Tagliabue. Hasta ahí nomás llegó. Están sin fútbol los centrales de Colo-Colo, pero con ese enganche ni a ellos se los pasaron. Oye, a propósito de Lucas Barrios que tiene cuatro goles, Magnelli Torre y Gonzalo Fierro también con cuatro goles. Claro, Fierro ya no sigue en el campeonato. Y el que va con tres, es Daúl Casano. En el torneo de Closulo. Garcés de apuro en la salida Bertoniana. Se queda sencilla a Sanhuesa. El capitán y el timón para el avance de Colo-Colino. Meléndez. Otra vez Sanhuesa. Se conocen y de memoria. Pero así todos se equivocan. Y se va Bertón de nuevo. Cuidado con Tagliabue. Y se van derramando ruleteros. No hay pegada. Alcanzó a volver casi todo Colo-Colo. González. Divanche y el pase que quedaba algo incómodo. Escaló Ruiz. Y cuidado con la diagonal. Ataca la visita otra vez. Se esperaba la devolución. Cerquita de Meléndez. Y pide crédito en ofensiva al Mingo Salcedo. Ya está en pasto enemigo Colo-Colo. Por acá bajito la espera Pinto. ¡Veca! ¡Veca! Gasal entrando en escena. Atención que se mete Ricardo Rojas. Y reclama penal cuando Garcés sale en inocencia. Fue en salida que le crea al arquero. Jugada polémica en 43 minutos. A ver. Para mí para nada. Va limpiamente el portero de Bertón a rescatarle la pelota a Ricardo. No, para nada. No fue penal. Se queda íntegramente con el balón el portero de Bertón. Crearon cuando el equipo de Orisilu ya tenía, había contragolpeado una vez más contra el arco de Pinto. Curioso el número del arquero, ¿ah? A ver si después nos cuentas Claudio por qué el 43. En la camiseta de Pablo Garcés. Meléndez. Lace cortita con Arturo Sangüez. A dos minutos de vida le quedan al primer tiempo. Salcedo. La nueva dupla de la banca popular. Un semiestreno este del de Bartichotto por la pantalla de Canal 13. Al equipo no le va bien. Las cosas no caminan. Digamos que Luis Pérez está interino. Que están esperando por Héctor Adomaitis. Que tiene que regularizar su situación con el colegio técnico. Y de preparador físico. Todo indica que seguirá Luis Rodoni. Están muy satisfechos los jugadores. El plantel con el técnico, con el preparador físico. Que en alguna oportunidad trabajó con Arturo Sala. Claro, empezó con Arturo Sala acá en Colocolo en el año 86. Estuvo con Arturo. Después en Guachipato tuvieron algún intercambio. Y se separaron. Un minuto. Fuera de cámara advierten los asistentes. Ahí está. Cuarto árbitro. Cuarto árbitro el señor Juan Serrano. Con goles de cariño se está yendo en ventaja. Doble Everton de Viña del Mar a descanso de este partido. Claro, empezó con Arturo Sala acá en Colocolo en el año 86. Estuvo con Arturo. Después en Guachipato tuvieron algún intercambio. Y se separaron. Un minuto. Fuera de cámara advierten los asistentes. Ahí está. Cuarto árbitro el señor Juan Serrano. Con goles de cariño se está yendo en ventaja. Doble Everton de Viña del Mar a descanso de este partido. La noche que Lucho Pérez le dio a Colocolo en la Copa Libertadores de América en el 91 en este mismo estadio, Bartichotto era de los pocos sobrevivientes de ofensiva que quedaban, ¿no? Sí. Claro, porque Taurovsky está lesionado. Pablo Yáñez y Martín estaba fuera. La mayoría de los delanteros. Yo recuerdo que además en esa oportunidad Bartichotto les leyó una carta a sus compañeros. A mí fue bastante emotiva para levantarles todo el ánimo para poder ganar en sus felices. Inclusive en el centro, justamente en este arco, de Bartichotto para Luis Pedro cuando converte el segundo a lo Pelé, como siempre le decían. Oviedo. Apertura para Arias. Espera Everton que termine el primer tiempo. Balonazo para Reyes. También salta Canío. Y le puede quedar a Reyes. Es la marca de Carrasco y parece que va a ganar Reyes en el pique. Se barre oportunamente el central Colocolino. Se va a tirar de esquina. Corner de Bertoniano. A ver si van por el tercero, ruleteros. Sorprendido el Colocolo de Bartichotto. Reyes a revivir el fútbol sobre pastos del Monumental. Ahí va el servicio. Despeje oportuno. La devolvían los ruleteros. Está Agliabú. El cabezazo posterior. Gol. 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 De Carío otra vez para Everton de Viña del Mar. El rechazo que no es suficiente. Que no alcanza la pelota que vuelve al área. Le queda servidita a Carío. Que ni corto ni perezo sobre las alas. La palomita para cruzar el balón. Y anotar el tercero de los Evertonianos. El tercero del primer tiempo. El campeón que renueva la chapa. El cabezazo de Carío para el tercero. En la ruleta. Gana y fácil otra vez el 15. Everton y Carío por tres. Colocolo cero en el Monumental. Oviedo que le pega de media vuelta. Queda enganchado Carrasco. Y nuevamente Canío mete el cabezazo. Cuando Reina Alví va en busca del balón. Logra el 3 a 0 tranquilizador para el conjunto de Everton. Cuando termina los primeros 45 minutos. Canío aprovecha todos los regalos esta noche. A todas las micros le sirven. Cada vez que un Colocolino se equivoca aparece Canío. 3 a 0. Y Canío por tres. Vaya cachetazo. Ahora lo dice la cara de los Colocolinos. No sé si es posible hacer algo. Claudio va a la vuelta. A ver. Vamos a ver si podemos tener rápidamente alguno. A Canío tiene que ser claramente. Pero reaccionaste más tarde que los defensores de Colocolino. No, pero acá está. Cristian, ¿cómo estás? Tremendo primer tiempo de Everton. Aprovechando también las licencias defensivas de Colocolo. Pero para hacer los goles hay que crearse, ¿no? Las ocasiones. Hola, buenas noches. Sí, como tú dices. Para hacer los goles hay que crearse las ocasiones. Y sin merecer al rival. Porque creo que ellos son jugadores de gran jerarquía. Gran categoría. Que está Ricardo Rojas, Mena. Que han jugado todo el año. Han jugado afuera y no deja de ser. Pero contentos. Creo que estamos jugando bien. Estamos haciendo un gran partido y esperamos seguir en la misma. ¿Qué análisis se debe hacer, por ejemplo, de la defensa de Colocolo? Porque, sí, están faltos de fútbol. Pero también hay jugadas que son casi de divisiones inferiores. No sé. La verdad que no sé. Nosotros estamos jugando contra Colocolo. Y el que está en Colocolo está por algo. Ellos son, como te decía anteriormente, son grandes jugadores. Y por algo están acá. No sé qué pasa. Pero el problema de ellos. Nosotros nada más los preocupamos en jugar. Y gracias a Dios vamos ganando. ¿Qué viene para ti? ¿Qué pasó con el tema de México? Ya definitivamente sigues durante toda esta temporada en Everton. Sí, por suerte ya se solucionó todo el problema que teníamos. Definitivo ya me quedo acá en Everton hasta fin de año. Y veremos a ver qué pasa. Así que contento nuevamente de estar acá, de jugar y de poder hacerlo bien. ¿Y la Copa de Libertadores la podrá jugar? Un saludo también a la gente de Nueva Imperial y a la gente de toda la Nueva Región que está pasando un momento complicado por la cosa del temporal. Pero espero que salgan adelante. Mucha fuerza. En especial a mi familia que también está sufriendo esto. La Libertadores, ¿la vas a poder jugar o solamente sigues hasta final de año? Vamos. Tengo hasta final de año. ¿Cuál es tu deseo? Bueno, por mí yo la he jugado. La tengo muchas ganas. Creo que cualquiera desea jugar. Pero tengo hasta fin de año y veremos a ver qué pasa. Gracias, Quintán. Bueno, gracias. Quintán Canío, la figura esta noche en el Estadio Monumental. Claro que sí. Viña tiene festival. El festival de Canío, el festival de Everton. 3 a 0 la contundente victoria en este primer tiempo sobre Colo Colo. Vamos y regresamos a todo fútbol en Canal 3. No lo digo yo que no tendría ningún mérito. Lo dice Marcelo Bielsa. Lo dijo hoy en conferencia de prensa. Lo mencionó, lo cantó y lo utilizó como estandarte de lo que quiere para el público en el partido entre la selección y Brasil. Everton no tiene camiseta alternativa para este campeonato. Sencillamente porque el campeón usa siempre la misma camiseta, la oro y cielo. Esta es la de Miralles, que fue la gran figura del torneo de apertura. Tiene que realizar sus mejores argumentos seguramente en los play-offs, ¿no? Ya está la de Magneli Torres. A ver, la vamos a voltear. Ahí está. Porque está echando de menos Colo Colo en la creación. Que va a defender a la selección colombiana. Estará la pantalla también de Canal 13. ¿Cómo ganar estas camisetas? Enviando un mensaje de texto al 13-14. Si quieres la de Colo Colo con las iniciales CC. Si quieres la de Everton con la letra E. Al 13-14 aprovechen esta pausa para enviar mensajes de texto y ganarse una de estas camisetas con las que premiamos en Noche de Fútbol acá en el Estadio Monumental. Hoy no solo tuvo conceptos tácticos, sino que además fue muy sentimental, hizo algunas metáforas. Fue un biel sacarte a cabal explicando lo que será el partido. Ah, ojo, y se metió mucho en la táctica de lo que va a ser la actuación de los chilenos frente a los brasileños el próximo domingo. Vamos a escuchar al técnico de la selección en el anticipo del duelo que va a transmitir Canal 13 el próximo domingo a eso de las 9 de la noche. Aquí está Marcelo Bielsa. Es un jugador que ha venido jugando, que ha abusado del 10, que ha hecho goles, que ha hecho jugar a sus compañeros, que está ahí nuevamente también en la selección. Y tiene que encontrar la fórmula adecuada Marcelo Bielsa para llegar al gol. Digamos que Chile está en deuda precisamente en ese capítulo, en cómo marcar, cómo anotar. Me imagino que después del enfrentamiento frente a Turquía, que estuvimos transmitiendo a través de nuestras pantallas, debe haber quedado más que inquieto por la falta de concreción que tuvo el equipo ese día. Claro, Aldo, pero yo te pregunto algo. Alex Sánchez no es un goleador, es un hombre que da goles. González o Bozellur son hombres que hacen goles, que constantemente no llegan a la red. Los hombres que supuestamente van a poner en el mediocampo es exactamente lo mismo. Por lo tanto, él no puede prescindir del chupete suazo, porque es el único máximo goleador que tenemos. No hay otro goleador como el chupete al día de hoy. Ni siquiera Jorge Valdí, ya. Ojo, que es otro que podría aparecer como alternativa goleadora, pero también le cuesta. Veamos lo que pasó con Everton y Colo-Colo en estos primeros 45 minutos. El arbitraje de Claudio fue en salida sobre Pasto del Monumental, con titulares Everton, con mayoría también de jugadores que vienen participando en la clausura Colo-Colo. Desde temprano, exigido con urgencias, Rainer Vir en la portería Alba. Recordemos que viste de rojo Colo-Colo por estar enfrentando al campeón. Una norma que se cumple en los torneos, básicamente, pero que en este partido tampoco está ausente. Y ese es el error de Carrasco. Después lo de Wirt. Le saca partido, lo aprovecha y se cuela entre todos Cristian Canío. 1 a 0 tempranamente ganaba los ruleteros. Bueno, la camiseta roja siempre Colo-Colo la va a usar en los partidos amistosos. ¿Ah, sí? En la de intercambio, lo hablábamos con algún dirigente del cuadro popular, decían, claro, la blanca solamente para los oficiales. Y la roja como alternativa para todos los amistosos que juegan Colo-Colo. La Copa Gato lo vi de blanco, fíjate. De todas maneras, este gol está para... No, está con el mismo juego de rojo. Está para darle una vuelta. Canío otra vez. Carrasco que se pifia. Y Vir que reacciona, para mi gusto, muy tibiamente. En esta jugada, precisamente, cuando Carrasco se desentiende de la acción, el portero de los salvos se la deja servida. Un canío que hoy día estuvo increíblemente certero para aprovechar todos los regalos. El culebreo de Gasale. Despierto, achicando. Siempre de manera oportuna, Pablo Garcés, una de las figuras también en el fondo para resguardar la portería vertoniana. Ahí se marcó la diferencia entre Colo-Colo y Everton. Cada vez que llegó el equipo vertoniano, convirtió. Cada vez que llegó Colo-Colo, tuvo en Garcés. El hombre que no permitió que la pelota llegara a la red. Y ojo que Garcés está jugando la titularidad con un dalsazo que también ha dejado dudas en este campeonato. Se cobra aquí una devolución de Mena a Rainer Bertz. Mira, Carlos. Aquí está el rechazo del arquero. Sí. Aquí viene la insistencia del evertoniano. Y ahí la toca despacito. Es un toque de macé, como de billar. Ajá. Despacito. Y el árbitro, muy celoso, la sanciona. No pasó nada después con el tiro. Aquí viene la otra falda. Claro. Bill Rojas. Se había alejado el riesgo. Pero después Ricardo Rojas regala así. Cristian Canido, ni corto ni perezoso. Ensay el globito y lo dibuja perfecto. 2 a 0. Vencida ya Everton de Villa del Mar. Minuto 30. Y ahí cierto... Canido festeja con alegría. Se lo dedica a su gente del sur. Ya lo dijo también, damnificada por los temporales. Pero festeja con un poco de pudor, ¿ah? Por cómo se han conseguido los goles hasta el momento. Porque mira, qué tremendo pase de la noche. Canido, en la definición, ha estado impecable. No se ha equivocado. Ha estado certero. Muchos, en vista del regalo, podrían haber titubeado. Pero él, sencillamente, estuvo soberbio. El impacto de Jorquera. Bien atrapado por Pablo Garcés. Cristóbal titular. El de los goles hermosos. El que le pega sin temor de media distancia. Esta vez no puede anotar. Estaba mirando de dónde Canido hace el segundo gol. Claro, si bien es cierto, la regalosa pelota de Ricardo Rojas. Pero hay que pegarle 35 metros y meterle por suelo al portero, que es bastante alto. Y hay que cabecear aquí encima del área chica. El hijo ilustre de Nueva Imperial otra vez. 3 a 0 el show de Canido. El show de Everton, que a domicilio y antes de que finalizase el primer tiempo. Ya vencía por 3 a 0 a Colocor. La vuelta del central. Para mí le pega el arco. Va un poquito hacia afuera, pero llega nuevamente el goleador de esta noche. Para meter el frentazo y desviar la pelota al segundo palo. Claro, es obvio que mete la pelota de nuevo al área. Después de que quiera... Ahí está el centro de Oviedo y la aparición. Es impecable de Canido detrás de Carrasco. Para también pegarle muy oportunamente al balón con un golpe de cabeza. El campeón vive. El campeón tiene su corazón latiente. Le gana Colocor por 3 a 0. ¿Cómo han reaccionado los salvos, Claudio? ¿Qué se comenta? Ya volvieron a la cancha. ¿Cuál es la reflexión y los objetivos de esta segunda etapa? Bueno, claramente la reflexión tiene que ver con las defensas. Al interior del plantel que tiró Marcelo Bartichotto hay absoluta constancia de que hay errores puntuales. Pero también está el tema de la camiseta, de defender la camiseta en este segundo tiempo y también el honor de Colo Colo. Más allá de los rendimientos individuales, especialmente en defensa que han estado por debajo de lo esperado. Y en lo concreto hubo cambio, ¿no? Sin cambios ni en Colo Colo ni en Everton. Viene en serio tomarse el segundo tiempo entonces con los mismos protagonistas de la primera etapa. En este desafío de campeones, Colo Colino y Evertonianos. Por ahora, renovando la chapa, sacándole brillo al título los ruleteros de Nelson Acosta. Manolo, conversaba con Luis Rodoni, el preparador físico de Colo Colo. La preocupación en estas dos semanas que vienen por delante son poner a tono al equipo de Colo Colo. Especialmente porque ellos notan que hay una baja ostensible en los segundos tiempos. Sienten que ese es un trabajo que está al debe todavía en la parte física de Colo Colo. Hay preocupación al interior del cacique. Lo he escuchado en otras oportunidades. ¿Cómo, pero no? ¿El mismo preparador físico? No. Es Luis Rodoni, que asumió primero en divisiones inferiores. Venía de estar en Italia y también en Rumania. Se vino acá, reemplazó al anterior preparador físico que tenía Fernando Astengo. Y ha notado en evaluaciones que ha hecho en los últimos días que hay una baja física. Que no puede solucionar todo en dos semanas, pero es una tarea que todavía está pendiente en Colo Colo. Y arranca el fútbol por Deportes 13 con Colo Colo que quiere levantar cabeza. Con Colo Colo que no acepta insolencias. Quedan 45 minutos para revertir el 3 a 0 en el show de Cristian Carillo en noche de martes. Y se juega Rudo de entradita. Ahora se quiere disparatar. La licencia subiendo al piso. Creo que se equivoca una vez más Ricardo Rojas por la forma en que entra, en el momento en que entra y en la circunstancia en que entra. Yo tenía un amigo que era defensa que siempre que hacía estos patadones decía, perdón, estoy falto de distancia. Como no tengo el tiempo necesario de estar jugando, me falta distancia. Pero no hay ni pelota. Un irreconocible Ricardo Rojas. En el partido de hoy le dimos entregar una pelota. Tarjeta roja. Creo que era lo que correspondía. Bueno, y ahora se va. No correspondía a otra cosa. Creo que entra muy mal. Te insisto, entra en un momento en que no correspondía. Está comenzando el segundo tiempo. Yo entiendo que quería demostrar que iba a ponerle todo en este segundo periodo para remediar los errores que había cometido en el primero. Pero no es malo. Con 10 jugadores se queda Colo-Colo. Tres goles en contra. Y si el partido estaba cuesta arriba, ahora otros peldaños más tendrán que escalar los colocolinos para recuperar el honor. Claro, es un planchazo en contra del compañero Provisión. Se le entra muy fuerte. Está muy bien el árbitro de Fuenzalía para expulsar al defensa Colo-Colo. Seguramente más de algún cambio tendrá que hacer Bartichotto para no quedarse con dos hombres en el fondo. Pero esto le puede pasar a una cuenta enorme. Tres sanciones en el primer tiempo. Everton jugando bien. Colo-Colo con 10. Cuidado, que a lo mejor puede ser histórico para el equipo de Nelson Acosta. Solo Rangers le había convertido tres goles a Colo-Colo en el campeonato de clausura. Acá en el mismo Monumental. Nunca más perdió, de hecho, el cacique. El semblante de Villarroel, del chino Millar. Posibles relevos. Por ahora brigaditos en la banca del Marti. Cuidado con el desborde de Ruiz. Ya me cuenta Claudio, porque va Benjamín por el centro. En el medio está Teglavú. También Canío, que quiere seguir la fiesta. Canío, que no se cansa. Canío, que definitivamente no oculta el apetito también en esta segunda etapa. Sí, la instrucción fue para Meléndez que vaya a la línea de defensa central. Claro, está acostumbrado y ha jugado. En otras oportunidades como último hombre. El canulo está bien entre Carrasco y Melo. Salcedo para el centro. Oviedo desde el fondo. Tercia es Jorquera. Abrió con Salcedo. Busca la llave, busca el atajo Colo-Colo. Gas sale de media distancia. Así le pega. Así se fuma un nuevo intento Colo-Colino. Pero este Bertoneana en tres minutos. Están en deuda Jorquera, que creo que era la oportunidad adecuada para echarse el equipo al hombro. Demostrar que puede. Y creo que se ha diluido en su fútbol. Está en deuda Pinto, que tuvo buen arranque en el primer periodo. Pero también se fue ocultando entre los defensores. Piñamarinos en la medida en que transcurría el primer tiempo. Sí, pero no ha visto algo. Me imagino que después de... El canulo está bien entre Carrasco y Melo. Salcedo para el centro. Oviedo desde el fondo. Tercia es Jorquera. Abrió con Salcedo. Buscan allá. De busca el atajo Colo-Colo. Gas sale de media distancia. Así le pega. Así se fuma un nuevo intento Colo-Colino. Pero este Bertoneana en tres minutos. Están en deuda Jorquera, que creo que era la oportunidad adecuada para echarse el equipo al hombro. Demostrar que puede. Y creo que se ha diluido en su fútbol. Está en deuda Pinto, que tuvo buen arranque en el primer periodo. Pero también se fue ocultando entre los defensores. Peña Marinos, en la medida en que transcurría el primer tiempo. Sí, pero no ha visto algo. Por eso te digo. No, sigue en el ensayo, en la opción, en el ganarse oportunidades. Yo no sé quién era por el más. Fútbol por ahora, ruletero. Ruiz. Todos los 17 cuando te ponían en los partidos amistosos decían, ¿ah, quién no evito? No. Canillo ahora abierto. A ceder, a asistir Cristian, el de los goles. Pero quitaron los salgos. No sirve el pelotazo de Salcedo. A todo fútbol estamos en esta semana por Canal 13. El domingo, el superplato de fondo. Chile-Brasil, 20-45 con previa desde las 7 de la tarde. Y el sábado, cuatro partidos. Desde las 5 de la tarde no paramos. Ecuador-Bolivia. Colombia-Uruguay. Vamos a ver el próximo rival de Chile en sábado. Argentina-Paraguay en el prime de las 10. Y en otra noche, Perú-Venezuela. Se juega el puesto también el Chemo del Solar, igual que Dunga por el lado brasileño. Y acá se la jugaba Paco Sánchez. Cortó Sangüesa y será laterano ofensivo. Se lo viene jugando hace rato el Chemo, ¿eh? Y sobrevive, y sobrevive. Pero yo creo que esta fecha va a ser crucial. Que aquí ya se pueden ver los primeros movimientos en los bancos. Claro, se puede ir el técnico de Perú y se puede ir el técnico de Brasil. Tenemos confianza. Sufrió mucho también Platini Sánchez. Bolivia. Cada partido tiene su ingrediente. Cada partido tiene su bonus track, ¿no? Magneli Torres estará en Colombia, frente a Uruguay, etc. Cuidado con el lateral. Ibas profundo. Ya repone con toda rapidez Garcés. En la semana, Marcelo Bartichotto al asumir en Colo-Colo, dijo que no se engañaran, que Colo-Colo no tenía un plantel tan generoso como se pensaba. Parece que tuviera algún tipo de razón el técnico después de este resultado. O es solo un partido puntual. Centro de Opas. Las manos seguras son de Pablo Garcés. A ver, establecamos las cosas. Colo-Colo tiene un plantel súper numeroso. Lo que pasa es que tiene un plantel súper numeroso con un solo torneo por delante. Entonces, de repente, el plantel es así. Cuando jugaban Copa Libertadores, simultáneamente, y había mucho más movimiento, se justificaban. Colo-Colo tiene un plantel numeroso, pero no puede hacer jugar a todos los hombres de que dispone. Y eso se nota, por ejemplo, en partidos como estos, donde ingresan algunos que no han actuado permanentemente. Creo que en cualquier equipa sería titular. Pero bien. ¿Estamos hoy en el banco de Colo-Colo? No. ¿Por qué no me dan la banca de Colo-Colo derechamente para... Son puros juveniles. Raúl Olivares, el portero. Mauro Silva, César Pinares, Johans Dulcién y Sebastián Toro. Estangliagüe recibe. Estangliagüe es víctima de falta. Meléndez lo tocaba abajo. ¿Mauro Silva? Sí, Mauro Silva. Muchacho de 19 años, de buena técnica, según me contó Luis Pérez. Un volante de contención. Quizá el papá le gustaba a Mauro Silva. Y le puso Mauro. El brasileño, ¿cierto? Claro. Era seleccionado de su país, Mauro Silva. Juegan los evertonianos. Hasta que anticipa Zangüesa. Por el descuento, por el honor, por la dignidad y por levantar cabeza a Colo-Colo. Estaba bien parado Rojas. Traslada Canío. Lace cortita. Tiene un amigo todo punto a punto de poner un hijo tostado. Acompaña Sánchez. Ruiz, yojo con el centro. Taclebu está esperando en el medio. Y una espera chanchita. Taclebu que se queda porque primero anticipaba en el fondo Meléndez. Cuidado. Esporfiado Everton arriba. Puede sacar el remate. Y le va a quedar de nuevo a Canío. Por el cuarto va Everton. Está ahí nomás porque se barre oportunamente para sacar como sea. Mirko Paso, el número 30. Y puede ser contragolpe. Frenaron de manera iris y está ahí con los ruleteros. Pero libre. Ahí se nota que van ganando 3 a 0. Están haciendo tacos, lojitos. Están jugando baby fútbol. En el área de Colo-Colo podrían haber hecho el cuarto. Sí, pero este hombre está mirando con esa cara a los jugadores que están en estos momentos actuando. Está recién llegado. Quiere el pizarrón limpio. Quiere sacar conclusiones. Y francamente, yo creo que este partido amistoso tiene connotaciones bien especiales para Marcelo Bartichotto. Que está, les reitero, recién tomando el plantel y quiere tasar cabalmente que tiene. Pero es allí donde yo he visto, al menos en este segundo tiempo, una disposición que en el primero no existió. Se tiraron al suelo como si estuvieran jugando la final del campeonato varios para impedir este cuarto gol de hoy. Se deja caer Benjamín Ruiz. Le estiraba la carga Sánchez. Mena inocente en esta también para el referiador. Fue falta. Ah, sí. Ah, tienes razón. Mira. Por el brazo, sí, primero Ruiz. Después quiere sujetar Mena. Pasa por alto. Fue en salida el juez. Me pegó un empeñón, como diría el viejo que iba a pasar. ¿Qué tú no usaste esa palabra? ¿En el barrio? Ya que estamos en el 18, podíamos patentarla. Cuidado que va Everton de nuevo. Arias en el desborde. Se mete en la haucha. No presta la pelota Everton. Secuestran los viñamarinos. Y el pasto libre para un nuevo centro. Tagleabue la espera. Cuidado. Aparece para el cuarto Everton en el piso. Birt. Y el remate que se va desviado cuando aterrizaban otra vez los oro y cielo. Se presentaba de nuevo el campeón. Visita insolenta la de Carío. Visita sin solución. En el área Colocolina recién iniciado el segundo tiempo. Quieren hacer el gol de la noche. Generalmente con mucho lujito. Claro, ganando 3 a 0. Colocolo con un hombre menos. Bueno, llega, llega, llega Everton. Roberto Reyes, el de la jugada. Hasta luego le dice Opaso. Tampoco se deja meddentar por San Luis. Y después el pivoteo limpio para un canillo que queda sin agua. A todo canillo jugando Everton de Viña del Mar. Ahora en nueve minutos del segundo tiempo. Si hubiese que elegir la figura del match. No habría duda alguna, ¿no? No, Reyes. Meléndez. Retraso con Sangüesa. Mena y la salida. La dejaron pasar. Cuidado. Salcedo se filtra. El centro que va de Juan José Domingo Salcedo. Rojas alcanza a rehacerse y sacar para Everton. Y cuidado con los espacios. Reyes la lleva al que le gusta Schiapacase. No puede progresar después. Como faste. Puesto recordemos donde es titular Jaime Riveros. Lesionado no puede actuar hoy. En alguna emergencia puede actuar Uribe también. Otro de los ausentes en el conjunto de Viña María. Gazane. El cara a cara y la pasada frente a Ruiz. Ahí está Daúl. Pero Reyes es el regalón de Acosta. Lo tuvo desde el comienzo. Lo ha ido poniendo. Lo ha ido dosificando. Pero no. Yo estoy con Manuel. La figura del partido canillo hasta el momento. Otro de tres vueltas. Un hat-trick, como dicen los pituitos. Mena. Se ponía traje de puntero. Lo empujaron. No hay mucho que reclamar pareciera. No fue clarísima sobre el central de Colo Colo que se fue arriba. Tiro libre para ir por algo más del lado del cacique. A ver si de atrás pica lindo Tagliabú el victimario. Pero me gusta esa cosa que tiene Gazale. La elegancia, la sutileza. Lo tuvo en el primer periodo. Pero debería ser un poco más efectivo en el área. Sobre todo cuando Colo Colo lo necesita como ahora. A ver si soplan los vientos de gol. En 11 minutos del complemento. Corquera, candidato exclusivo. Subió a Mena. Corquera, pasado, pasadísimo. Incluso para Garcés, que estiraba el guante por las dudas. Saque de meta. La repetición para la búsqueda de Corquera del segundo poste de Garcés. Estaba muy bien ubicado. Le faltó sorpresa. Tenía mucha gente en el área. Yo la habría buscado por arriba. Y fracción ofensiva sobre Meléndez. Aldo hablaba de la preparación de la selección chilena. Hoy se reunió la selección brasileña en Teresópolis. Solamente falta un jugador que es Robinho. Que firmó hoy por 48 millones de euros por el Manchester City. El principal inversor es Suleiman Al-Fahim. Un magnate árabe que anuncia que en enero próximo van a contratar a Cristiano Ronaldo por 170 millones de euros. Capitales árabes para el Manchester City. Gran rival del Manchester United. Quieren desbancar al Chelsea, al Liverpool y a todos los equipos. Le compraron al equipo al ex primer ministro de Islandia para hacerse cargo del cuadro celeste. Ojalá que Robinho venga pensando en los petrodólares y en sus nuevos jefes y en el GIEC y en todas esas cosas. Y el centro largo quiere más Colo Colo, quiere un descuento. Pero Garcés, nueva e indefectiblemente se queda con el valor. Le pedían a Gonzalo Firro en Brasil que Chile ganase. Los mismos brasileños no quieren más con Dunga. Yo no creo en nada de esas cosas. No creo cuando entrevistan a Falcao. Dicen que Brasil viene peor que nunca. Miller dejó lo mismo. Sí, no, yo desconfío. Hay que pensar que Brasil viene como siempre nomás. Y que nos cuesta un mundo ganarles aún en su peor momento. ¿Y qué Brasil? Pensando en los petrodólares y en sus nuevos jefes. Marca Colo Colo. Viene el desborde. El centro que va pasado. Vir se queda. El balón no ha salido, dice el árbitro. Cuidado, Canillo. El pase atrás. Se limpia el camino. Remate y gol. Gol. De Reyes para Everton de Viña del Mar. Cuando el fondo estaba en paños menores. Cuando la saga se había ido de recreo. Aprovecha para romper todo el crucigrama defensivo. Cristian Canillo se la sirve a Reyes. Qué frío. Con la mente absolutamente clara se limpia el camino. Líquida es el cuarto para Everton de Viña del Mar. Reyes y la corona para una actuación redonda. Roberto y otro más. Ya van cuatro. Es goleada. Es boleta. Es humillación evertoniana. Cuatro a cero el triunfo ahora sobre Colo Colo. A pesar de que lleva solamente dos partidos el técnico de Colo Colo. Claro, de caer de esta forma ya se escuchan ya algunas pifias del poco público que ha llegado al Monumental. Cabrón, cabrón malo. Y la barra ya no canta como... Porque una cosa es la derrota y la otra es la derrota dolorosa. Yo creo que Colo Colo esta noche no está haciendo gran cosa por demostrar. Que es un plantel, no está haciendo gran cosa por mostrarse ante su público. Y además no está haciendo gran cosa como esfuerzo colectivo e individual. Aquí hay hombres importantes en Colo Colo que me imagino que no quieren perder cuando hay posición de adelanto. Como por ejemplo San Gües y Meléndez. Son dos tiempos picados hasta en los entrenamientos. Entonces, ser humillados otra vez por el equipo que no solo los humilló sino que además le quitó la corona. En la final del campeonato anterior debe ser bastante terrible. Claro, cuando hay algunos cambios se equivocó el guardería. Se equivocó el guardería, eso te iba a decir. Porque no estaba en posiciones de adelanto. Yo te diría, Aldo, que para cualquier deportista de estos niveles a ninguno le gusta perder. Inclusive yo te diría que si converso con algún jugador de antaño del cuadro popular, estarían diciendo, yo los levanto. Por muy amistoso que sea, no vienen aquí a reírse en mi propia casa. Tenemos cambios en Everton. Tendrá la oportunidad Manuel Fernández de hablar de Jesús Toscanini. Que acaba de ingresar con la número 26 por Sebastián Tagliabue. Y el otro cambio, Fernando Saavedra con la 23, reemplazó al 7, Francisco Paco Sánchez. No había recibido cuatro goles colocaron en clausura en este estadio menos. ¿Con qué número entre otros Toscanini? 26. 26. Y Sánchez salió por Saavedra. Exacto. Estamos hablando de un equipo con Meléndez, con Sangüesa, con Salcedo, con Jorquera. Que vienen actuando regularmente en la Ocena Alba. Con Mena, con Gazale. Salcedo. Toscanini jugó en rigor 56 minutos. Está Melipilla, ¿no? Sí, tiene 20 años. Un rival este Everton que trizó y para siempre la relación de blanco y negro con Fernando Stengo. Vamos a ver qué significa este resultado en el camino de Bartichotto. A Arias. Y no se contentan los evertonianos. Goleada y de la fea sufre el cacique en su propio domicilio. Iba Ruiz para arriba. Saavedra, recambio, Berman, entre el equipo de Nelson Acosta. Ingresado en nueve partidos. Tiene 612 minutos acumulados en este certamen. Y ya marca 21 años. Se prepara José Luis Cabión en Everton. Ingresará por Mauricio Álvarez. Toscanini hizo una buena campaña en Deportivo Roche de Uruguay. Jugando incluso torneos internacionales. Después se apagó un poquito en Miramar Misiones. De ahí se vino Everton. Y ahora se van para arriba los ruleteros precisamente con el laucha. A Arias el centro. El cabezazo cruzado. A la segunda pelota no alcanza a arribar. Precisamente el recién ingresado. Canío se la servía. Canío que está incansable. Canío que va por el bajativo a estas alturas. Toscanini no arriba. Claro, en el pivoteo casi perfecto para el hombre que había ingresado recién. Tratando de hacer el quinto y acá en el Monumental. González. Juan Luis y la marca mejor que era. Pero en la dividida ganan los Evertonianos también. Después recupera Sangüesa. O paso. Se dio para Carrasco. Y se equivoca de nuevo Carrasco. Y agárrate que Toscanini está hambriento. Quiere mostrarse. Quiere destacar también en este partido por el lado ruletero. Salcedo. Combinó con Jorquera. El toque para Pinto. Y por allá quiere pasar Gasal. Cuidado. Va, 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 va. Que sigan, dice el árbitro. Fue en salida. No escucha las quejas de Daúl Gasal. 13-14. Puedes enviar las letras C, C o E para ganar una camiseta de Colo Colo o de Everton. Saavedra. Con calma Everton. Fuerte iba la entrada de Sangüesa. Pero Canío no tiene quien lo tome. No tiene quien lo agarre. Dibujando una actuación perfecta el de nuevo Imperial. Sangüesa. Va a patrullar de nuevo Colo Colo arriba. No podía zafar de marca Pinto. La saluda de nuevo Jorquera y la despide rapidito. Salcedo no puede. Lo van atorando. Lo asfixiaron y le quitaron. Reclama falta el paraguayo. Se la conceden. Viene la modificación. Otra más. En la cuadra visitante. Lebranta su brazo izquierdo José Luis Cabión. Se va por un costado cerca del túnel. Mauricio Arias ingresa con el número 19. El exjugador de Colo Colo. Precisamente José Luis Cabión. De Colo Colo y Melipilla. Estuvo en la selección de Copa América. Nominado por el mismo Nelson Acosta. Es un volante de conducción. De Colo Colo no tuvo grandes opciones. Porque estaban Sangüesa, Melende, Villarroel. En esa posición costaba mucho entrar. Le vienen bien estos pastos a Everton. ¿Te acuerdas al Audax italiano? También le dieron vuelto un partido imposible. Claro. Había ganado Audax allá en Viña. Y después vino acá. Ganaron 4-1. De hecho, un hincha de Everton recordaba que la última victoria de Everton aquí en el Monumental había sido el 2004. Clausura. Cuarto de final. Derrotó Colo Colo. Perdón. Everton a Colo Colo. 4-3. Pero repite la dosis. Y recibe menos. Saavedra al toque para Everton de Viña del Mar. Y otra vez la pesadilla. Otra vez el que no se duerme. Canillo. Jugó con Ruiz. Participa también González. Se van todos para arriba. Toscanini. Limache que se puede atrever. En la puerta del área. Que no se infalta para el árbitro. Vena y la salida. Sangüesa. A congelar un poquitito el fútbol. Los Alvos. Que hoy visten de rojo. Claudio, perdón. Bajar un poco las luces monumentales. Ascensiones. Vamos. Porque parece que no está completa. Que hoy día todo se ve más oscuro que el luz. Vale. Se note de menos a más. Vamos. Que se note de menos a más. Lapis de camión en la mitad de la cancha. Frescura para la zona de volantes en Everton. Parece golpeado Colo Colo. Lo parece definitivamente aniquilado con el cuarto. Salcedo a devolver la pelota y también las ganas con Bill. Van a jugar los Alvos. Sodimac. La casa oficial de la selección chilena rumbo a Sudáfrica 2010. Puede ser efecto de la nueva marquesina. Viste las lonas de arriba, ¿no? Sí. Muy, muy bonitas. Un efecto. Y roba de nuevo Bertón de Viña del Mar. Se van arriba con Toscanini. Puede estar otro más. Cuidado. Está el quinto de Everton. Sale Virta a medio camino. La devolución atrás. El remate. ¡Eh! Que se va desviado. Cuando otra vez pisaba fuerte Everton de Viña del Mar. Llegaron los ruleteros. Sale vivo en este el cacique. A puro toque. Reyes. Que buscaba otros abrazos. Que buscaba nuevos festejos en la sesión. Después el remate se iba afuera. Nos quedamos calladitos con el Aldo. Cuando está mostrando justamente el director de la parte alta de Colo Colo. Tres jugadores de Everton contra uno del cuadro popular. Y otra vez Colo Colo que pierde la pelota en la salida de manera impresentable. Justo cuando está más descuidado en el fondo. No puede camión. Va por algo Colo Colo. Porquera. Se las arregla Yachir Pinto. Se dio para Gasal. Le puede pegar de lejos Daúd. Se le cierran las compuertas. Pero insiste Gasal. Jorquera y la apertura para Mingo Salcedo. El paraguayo no encuentra compañeros lejos en el mapa. Jorquera profundo. Cuidado. Va a salir Garcés. Ganaba Garcés. Falta de ataque. Sanciona. Fue en salida. Por más que se queje Pinto. Será tiro libre Bertonean. Todavía no lleva una semana Marcelo Bartichot en Colo Colo. El primer entrenamiento lo dirigió el jueves. Entonces hoy ya estamos a martes. Es como cuando llega el profesor. Y para más o menos calibrar el nivel de los alumnos. Le hace una prueba sorpresa. Y creo que no han salido bien parados los salvos. Cuando ya Bartichot ensaya con algunas modificaciones. Ante una escuadra que además de. Yo te diría que más que lamentar la falta de fútbol. Del conjunto de Colo Colo. Yo lamento hoy la falta de orgullo que han tenido algunos jugadores. ¿Estamos bastante de acuerdo? De Colo Colo no puede jugar el Monumental de la forma que lo está haciendo. Guardiando por 4 a 0. Ahorita no ha jugado bien. He hecho su trabajo. Ha hecho su juego. Pero claro. Pareciera ser que la gente de Colo Colo por compromiso. Está terminando este encuentro. Cuando hay un cambio en Colo Colo. Así es. Porque ingresaba con la número 6. Johans Dulcién Neira. Se va al número 30. Mirko Opaso. Y también se prepara el número 20. Sebastián Toro. Jugadores de la cantera de Colo Colo. Toro va a ingresar por Luis Mena. De cierre por ejemplo de Johans Dulcién Neira. Que es de la Casa Alba. Que tiene 17 años. Es un muchacho de Tocopilla. Y está muy bien encaminado en sus estudios. Va directo a estudiar Ingeniería Civil. Dulcién es segundo nombre, ¿no? Sí. Iba atacando precisamente el recién ingresado Toro. Gasale. Salcedo en el centro. No hay receptores. Picaba por allá Dulcién. 17 años tiene un chico. 17 años dulcién. 18 años tiene Toro. Bueno, y en septiembre nos pusimos más chilenos que nunca. Queremos que disfrutes de nuestra programación especial. Porque en el 13 transmitimos la pasión que los chilenos sienten por el fútbol. Vamos, chilenos. Apoyemos todos a la roja este domingo y también este 18, ¿no? Porque estamos más chilenos que nunca en nuestra pantalla. Las clasificatorias siguen en el rutero futbolístico. Cuatro partidos el día sábado desde las 5 de la tarde. Y a toda roja. A todo Chile. A todo gol. Ojalá por el equipo de todos. El día domingo frente a Brasil. Y se fue Arturo Sangüez, el capitán de Colo Colo, que dejó la jineta de capitana. Jorquera. Ingresó con la número 26, César Pinares. Muchachos que obviamente no pueden cargar sobre sus hombros la misión de voltear esta presentación. Pero ahí van. A ponerle un poco de pimienta, sí. Nadie le pide que muestre el partido, pero sí que la hagan más estrecha por lo menos. Pero explota, explota Juan Luis González. En la salida de Bertoniana. A ver si suelta Navarra. Saavedra. Dale, empezamos. 20 minutos le quedan a Colo Colo por algo más digno en esta noche de martes. Canío. Se echó bien atrás Canío, como para reposar un poquito, ¿no? El reposo del Guerrero. Autor de tres goles en la presente jornada. Canío. Ruiz. Y la reversa completa hasta el fondo, donde estaba esperando Viedo. Rojas. Entrega para Cavión. Administra y sigue administrando Everton en este partido. Nuevamente Cavión. Cuidado con el pelotazo largo en ofensiva. Adelantado, dice el asistente. No sirve la entrada. Otra vez para variar. Cristian Canío en la jugada. Ya sirvió Colo Colo. A ver, a mí me quedaron dudas, ¿eh? Me parece que no, ¿eh? No, yo creo que no está. Para meta pro. Toro batallaba en el aire. Mientras tanto, se están preparando dos cambios en Everton. Uribe y Rojas. Están Uribe y Ángel Rojas. Y saldrán Cristian Canío y Roberto Reyes. Las figuras. Jugadores también, ¿no? Con su trayectoria. Uribe. Ángelito Rojas formado en la U. Como para seguir postulando a hacer daño. Nos quedamos con el ataque de Colo Colino. Tienen revancha estos equipos luego. Ah, otra más. Una nueva oportunidad va a tener Colo Colo por el clausura en un par de fechas. González. Están preparando dos cambios en Everton. Están Uribe y Rojas. Están Uribe y Ángel Rojas. Y saldrán Cristian Canío y Roberto Reyes. Las figuras. Jugadores también, ¿no? Con su trayectoria. Uribe. Ángelito Rojas formado en la U. Como para seguir postulando a hacer daño. Nos quedamos con el ataque de Colo Colino. Tienen revancha estos equipos luego. Ah, otra más. Una nueva oportunidad va a tener Colo Colo por el clausura en un par de fechas. Juegan acá un viña en Sausalito. La autoridad, de hecho, ya estaba poniendo problemas con las rejas que todavía, pese a lo poco que falta para el juego, no han sido levantadas a más altura. Sí va a ser una nueva inversión en Viña del Mar. Estaba anunciada desde hace rato para mejorar el Sausalito dentro de los equipos que con apoyo municipal están buscando mejorar los reductos. Otro que quiere meterle mucha plata a un estadio nuevo o a remodelar el municipal es Cobreloa, en Calama. ¿Ayúdanos con los cambios, Claudio? Sí, se produjeron ya. Ángel Rojas con la número 8. Ingresó por el 15, Cristian Canío. Y el 11, Cristian Uribe. Entró por el 16, Roberto Reyes. Gasale al toque mientras tanto para Colo Colo. Salcedo. No hay senderos. A ver si se atreven a pegar a media distancia. Le queda servido para el descuento Colo Colo. Garcés que roba. Después, en la insistencia, tampoco puede Colo Colo. Cuando al fin pasan la muralla, cuando al fin siguen de largo, se encuentran con Pablo Garcés los colocolinos. No hay caso. Siguen en cero. Más allá del esfuerzo, más allá del tesón. A poco de que finalice ya el partido. Es una pelota muy buena de Jorquera. Pero viene atento el portero Garcés para sacarle la pelota de los pies del delantero Colo Colino. Yacir Pinto, evitando así que Colo Colo haga un poquito, un cachito más honorable esta derrota de 4 a 0 acá en el Monumental. El equipo de Acosta recibe a Santiago Morling. Va a jugar de visita con Ñublense. Y luego enfrenta a Colo Colo. Valencia en tres fechas más del campeonato. Otra opción de revancha. Van a tener los salvos. Por ahora, el papá de este confronte, Céberton de Viña del Mar. Y ojo con Ñublense que este jueves debuta en la Copa Sudamericana enfrentando a Sport & Catch en el sur. Balonazo de Gazane para Salcedo. A ver si está el gol de Colo Coro por el medio. Pica Pintos. Salcedo en el centro que no llega a destino. Rojas. Saltaba Carrasco. Va Toscanini a pelear arriba. Va a molestar Toscanini. Llegaron hoy día los jugadores de Sport & Catch, ¿no? Sí. Claro, llegaron en vía aérea y después se fueron en bus, claro. Llegaban ahora en la noche. Jugadores del fútbol peruanos dirigidos por... Alzamendi, el uruguayo. Alzamendi, el uruguayo. El equipo que hace cuatro años subió a la primera división. Que tiene una Copa Perú en el 2004. No tiene gran historial. Bueno, al igual que Ñulense, que también debuta en esta Copa Sudamericana. Aldo, te voy a hacer una pregunta de cine. Vamos a divertirnos un rato. ¿Cuál es el director de la película Psicose, crees tú? Dame alternativas. Dame alternativas. A Steven Spielberg. Ya. B. Martínez Corsese. Ya. C. Frank Capra. Ya. B. Alfred Hitchcock. Juegatela, a ver. No estás seguro, ¿eh? No, sí, dame el 50 y 50. No. Pero usted se la sabe alto. Ya, te voy a dar. No, dame el 50 y 50. C. Frank Capra y de Alfred Hitchcock. Juegatela ahora. No, voy a jugar por el comodín del público. No, pero... No, no, no. No, mira, mejor no te pierdas mañana a las 22 horas el último capítulo de ¿Quién merece ser millonario? No hay definitiva para Schiapacase. Y a ver si Gasal le va por el descuento para Colo-Colo. ¿Quién merece ser millonario? 22 horas. El jueves por la pantalla del 13. Es miércoles, quiero decir. Corrí. Mañana a las 22. ¿Respuesta definitiva? Definitiva, señor. A ver. ¿Vas a llevar? ¿Sí? ¿A la sale? No, solamente cobraba una posición de adelanto. La vuelta asistente que borra ya por la tribuna cordillera tenía la bandera levantada. Se quejaba de un golpe Juan Luis González. Al final, solamente la decisión de posición de adelanto. No hubo falta, según el árbitro González. Había inquietud por el público que va a asistir al partido entre Chile y Brasil. En fin, ya sabemos que se vendieron entradas con la modalidad de abonos. Y que quienes compraron para este partido, además compraron para el pleito frente a Colombia y frente a Argentina. En la próxima jornada eliminatoria. Entonces, lo que estaba pidiendo hoy Marcelo Bielsa es que la gente tuviera un grado de compromiso mayor. Que el que tuvo los dos primeros partidos de local, frente a Paraguay y frente a Perú. Es cierto, se renueva el público, viene otro tipo de público. Toscanini para el quinto, Toscanini. Y los tres dedos que iban con destino de red. Nuevamente parsimonia en el fondo colocolino. Aparecía Toscanini, se destapa y casi brinda por otro más para la cuenta ruletera. Totalmente destapado, solo y otra vez. Cuatro jugadores de Berthold contra dos de Colo Colo. Le permitían haber llegado hasta las mismas barbas de Vir. Pero no fue fino el delantero del conjunto de Bertholdiano. Qué jovencito, ¿eh? Uruguayo, ya lo hemos dicho. Que tiene que mejorar en... Yo creo que en el finiquito dentro del área tiene rivales de fuste, de peso. Ahí en el plantel Viñamarino. Ha jugado apenas 50 minutos en este torneo. Pero por lo que ha mostrado en este ratito que ha jugado, Carlos, le falta, como decías tú, mayor contundencia, mayor peso en el área. Va a tener que mejorar un poquito la definición. Ha tenido posibilidades. Claro, para estar fino hay que jugar. Y eso lo están haciendo en este partido la gente de Bertholdiano. Y van de nuevo los ruleteros. Otra vez el Ever for Ever a cazar conquista, cazar a brazos. El centro, rechazado por Toro. Camión insiste. Si recién están fijándose en el marcador, si estaban de Zapping por ahí, no se engañen. Es cierto. 4 a 0 es la victoria Bertoliana sobre Colocoro en este partido del que quedan 11 minutos. Otros tres goles de Cani y otro de Roberto Reyes. Aldo, tú hablabas de la venta de boletos de Chile Brasil y el sistema de abonos. El precio de una galería era de 6.800 pesos aproximadamente. Y ahora en internet se están revendiendo esos boletos. Han llegado hasta 28.000 pesos en la reventa. Todos quieren ver en Chile Brasil. Además nos olvidemos que ahora cita por Vasco Chile en estas clasificatorias para el Mundial. De ganarle vamos a sacar cuatro puntos de ventaje. Después esperar con más tranquilidad a Colombia. El miércoles también por la tarde. Asalto arriba de Benjamín Ruiz para Everton. El lateral será ofensivo. La pide cerca Juan Luis González. Enfoca el área, no obstante, Benjamín. Silvio Ruiz. Regaba por arriba Toscanini. Y la salida Colocolina. Un Everton que también la lleva en el fútbol femenino. Entre 14 equipos va punteando, fíjate. Aunque la UE Santiago Morning pasaron arriba, pero tienen un partido más. Suspendió su juego del fin de semana Everton entre las damas. Si te das cuenta, Aldo Salcedo está jugando en el centro del campo. Seguramente para probar, Marcelo Bartichuto, como no va a tener medio campista de contención, lo puso en esa posición para ir a jugar el próximo encuentro, el próximo partido de Colocolo. ¿Tú crees que no fue una alternativa por ahí? Yo a Salcedo lo encuentro demasiado impetuoso, si tú quieres. Con tendencia a desordenar, además. Atención, fanáticos. Ya apareció el nuevo álbum de La Roja rumbo al Mundial. Con las figuras memorables de todos los tiempos. Y La Roja que nos llevará al Mundial del 2010. No te lo puedes perder. Colecciónalo. Encuéntralo en todos los kioscos del país. Te salo lo más entretenido. Cerquita tuyo, Claudio, cayó y sonó feo lo de Saavedra. No, claro, fue con todo Daud Gasale. Y a esta altura entre impotencia por no poder anotar y por el resultado de Colocolo, medio desganado ya Daud Gasale, medio entregado a su suerte ya. González. Juan Luis. Y un nuevo ataque para Everton. Ocho minutos le quedan y por ahí sigue festejando. Primero el cruce y el tiro de esquina que va a llegar sobre el área de Reiner Wirtz. Le están dando un toque a Colocolo. Un toque. Sí, se ha enverado poco Everton por afinar los últimos metros de la cancha, pero igual hasta allí, hasta donde tiene el balón en estos momentos, llegan con una facilidad pasmosa. Rojas. Angelitos para el Fido Uribe. Nuevamente Rojas. Se apoya en González. La apertura viene hasta la ubicación de Saavedra, el ex Quilmes. Estuvo en Argentina, Saavedra. González. Y es linda la jugada de Everton. González que quería pasar, esperaba a Toscarini arriba. Llegó a tiempo Meléndez y será la terapia en ofensiva, ocho minutos del final. Y Saavedra, Manolo, serán diez los hinchas de Everton, pero cada vez que la toca, vienen los goles. Claudio Borges la está pasando mal en Buenos Aires, con Independiente, ya lo dijimos. No ha tenido buena campaña para los hinchas, pese a que el equipo marcha invicto en este campeonato. Muchos empates. Toscarini. Cuidado con Toscarini. Insiste Everton. Tiene que salir el portero. Virta abajo. Para desbaratar el quinto. Y se cubra a Penal. Es Penal para el árbitro, fue en salida. Nuevamente los espacios abiertos en el Fondo Popular. No podía Toscarini. Tapado solo y otra vez. Cuatro jugadores de Everton contra Daud Gasale. Y a esta altura entre impotencia, por no poder... Cristina Saavedra. González. Y es linda la jugada de Everton. González que quería pasar, esperaba a Toscarini arriba. Llegó a tiempo Meléndez y será lateral en ofensiva, ocho minutos del final. Y sabe Manolo, serán diez los hinchas de Everton, pero cada vez que la toca, vienen los goles. Claudio Borges la está pasando mal en Buenos Aires, con Independiente, ya lo dijimos. No ha tenido buena campaña para los hinchas, pese a que el equipo marcha invicto en este campeonato. Muchos empates. Toscarini. Toscarini, cuidado con Toscarini. Insiste Everton. Tiene que salir el portero. Virta abajo. Para desbaratar el quinto. Penal. Y se cobra penal. Es penal para el árbitro, fue en salida. Nuevamente los espacios abiertos en el Fondo Popular. No podía Toscarini. Después en la existencia es derribado. Ángel Rojas, a ver. Sí, clarito. Para mi gusto, claro. No toca la pelota, toca la pierna del delantero. Vamos a la reiteración. La tira por dentro, se va a ver fuera, le da un toquecito. Ya llega el portero, toca la pierna del delantero para el penal a favor de Everton. Puede ser el quinto. En 38 minutos del segundo tiempo, la opción de Ángel Rojas, que también va por premio. En vitrina el quinto para Everton de Viña del Mar. En vitrina, otro puñete de knockout para Colo Colo. Ángelito y el rebate, Rojas, gol. 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 De Everton de Viña del Mar. Ángel Rojas, potente al medio. Virca se arroja, Virca se juega. Y la cuenta que aumenta en favor de los viñamarinos. El Ever Forever que sigue festejando, que sigue abrazándose con Ángel Rojas. 5 a 0, dice ahora, el marcador sobre la escuadra de Martichot. Sabía poca gente en el estadio después de 5 a 0 de la vergüenza de este partido amistoso de Colo Colo. Ya se está yendo lentamente. A mí me echan cada vez más dudas de este grito de la garra blanca, que hay que gritar más fuerte cuando más se está perdiendo y esas cosas. No, ha funcionado mucho y violentamente. ¿Te parece algo que con 5 goles en contra, jugando de local? No, mire ahí está gritando. ¿Qué dirás tengo ahora, eh? Y va por más Everton. Cuidado. No podía pasar Saavedra. Jugaron con Pinares. Salcedo Baniatado. ¿El avión? Era el de la marca. Salta, apreciató a algunos hinchas. Sí, los vemos. Claro, tú decías de Astengo. Él siempre buscó el equilibrio en este equipo de Colo Colo. Señalaba que en el tiempo de Borges quedaba desequilibrado el cacique. Lo mismo está buscando ahora Marcelo Bartichotto, pero claramente diría no, no le resulta. Queda irán en blanco y negro también, ¿no? Por más que este partido no sea oficial, un mensaje le deja a los directivos sin duda que manejan el club. No hay problema para la barra. Los directivos, ellos claro, vieron un poquito el bolsillo por esta derrota, que seguramente no influenciarse en las acciones bajas, no suben. Vamos por el otro. Pero perder 5 a 0 de local, ay, ay, qué duele. Sí, pero es que no le voy cantando. Es como salir con la Scarlett Johansson, un poco de tuve, descubrir que tiene mal aliento para Marcelo Bartichotto. O sea, que le toque el gran premio y de repente descubrir que el cuadro necesita mucho trabajo todavía. Pero esa es la cara que denota. La cara de Lucho, pero a mí me preocupa más que la de Bartichotto. Ha estado, francamente, mosqueado durante gran parte del encuentro. Va a tener que trabajar mucho Bartichotto, que es a lo que venía por lo demás, para encontrar el equilibrio dentro de todo el plantel de Colo Colo, que obviamente mejora con sus individualidades. Gasal encarando, Gasal quiere pasada. Al menos por un bracito, por un saludito. Los colocolinos, nada, ni un manotazo al hombro siquiera. Yo ya estoy preocupado por lo que viene el domingo. Para allá están las miradas, Chile-Brasil. Desde las 7 de la tarde estamos instalados en el Estadio Nacional. Por la tarde también, les vamos a contar en D3C Full, de cómo se está preparando el ambiente. O sea, como de las 4 y media, bueno, entonces las tardan más tarde. No, no, no de las 4 y media. Yo te diría que ya estamos preocupados del partido el domingo. Ah, no, yo a las 9 me paro en el Estadio Nacional. 9 de la mañana. Porque hay tanto de conversar y... Pese a que se dice que no hay que insistir en el exitismo de ese encuentro, ni caer en los pesimismos forzados, recordando las últimas estadísticas. Yo creo que es muy entretenido el debate de cómo jugarlo ahora sí. Si pueden convivir en el mismo equipo Fernández con... Con Valdivia. Con Valdivia. O Pedro Morales. Que es una vieja polémica del fútbol chileno. Si pueden jugar dos creadores. Hoy día ha abierto en la puerta Marcelo Bielsa. Es lo que me parece que es una invitación al debate. Ustedes son más jóvenes, pero de la época de Reynoso con Chamaco, por ejemplo. Claro. De Neira con Manolo Roja. El centro de Ruiz. Tenaza Seguras. Esta vez de Reynervir para contener. De Jorge Aravena con Neira, más o menos, que fue en la época en que yo nací. Pinto. Naciste como comentarista televisivo, ¿no? Colo Colo mañana tiene libre. Igual el jueves vuelven a las prácticas el viernes y el sábado. Un amistoso con Meli Villa en el Roberto Bravo Santibáñez. La pedía Camión. ¿Qué le va a hacer Bertón de Viña del Mar? Los colocolinos solo y nada más que finalice el partido. El pelotazo largo va para Gasale. Le va a quedar difícil. Se cerraba Rojas Garcés después sin problemas. La carita de Sangüesa algo nos ratifica, ¿no? Esta pesadilla que están digiriendo los colocolinos. Carlos recordaba que en este camarín del Estadio Monumental, la jornada aquella del 91, Bartichotto le dio una carta. Hoy les va a leer la cartilla, yo creo, a los jugadores que entraron a la cancha. Es indudable. Después de este partido, yo creo que va a dejar pasar estos días y después ya con el retorno a los entrenamientos, algo les tendrá que decir. Me gusta que llega Lucho Pérez a Camarín, ¿ah? Con esa cara les va a decir todo a los jugadores. Cinco goles aquí. Es difícil, ¿ah? Llevar la memoria hasta un resultado similar. Tarea para los estadísticos. Cinco goles a Colo Colo o nunca. Acá en el Monumental. Acalambrado, Garzal, ¿eh? Sí, será muy verdad. Hay que hacer cinco colo colo en el Monumental. Y cuidado que por ahí llegan a los seis. Ataca de nuevo Bertón de Viña del Mar. No podía Rojas. Angelito que la ve partir. Quiere salir a través de Pinares. La cuadra Colo Colín. Esa histórica derrota del equipo de... Yo recuerdo por ahí una avenida de un Flamengo con Romario. Una Supercopa. Cuatro. Sí, ahí fueron cuatro. Y Roberto Hernández cuando dirigía a Colo Colo no perdió alguna vez. Uribe. Con la U. ¿Pero fue acá? Acá con cinco no. Algo, ¿verdad? Acá en el Monumental. Cinco a cero nunca perdió Colo Colo. Que si son seis acaba el debate. Ruiz quería pasar. Le trabaron y estiró de esquina. Sufrir de nuevo los albos. Cuando ya se juega tiempo de suplementos sobre pastos del Monumental. Marcelo lo van a recordar por los goles a la Compañía del Estado de América. Lo van a recordar por los goles. No van a tener medias tintas. Estamos entonces hacia priori frente a un partido histórico. Una goleada sin antecedentes. La propina de Everton que sigue en poder del balón. Rojas. Ahí está Juan Luis González. Parte la pelota larga. A ver si llega el pivoteo. Cabrón. Toscanini guardaba en el área. Ya tenemos ganadores de camisetas enseguida. En la pantalla de Canal 13. Carrasco. Ahí está, ¿no? El que se gana la camiseta de Colo Colo en pantalla. Vamos a ver al Everton también. Han participado todos por premio en esta noche de fútbol. En esta noche a todo Everton. En esta noche ruletera ya festival también, ¿no? De Cristian Canío que colaboró con tres goles. Reyes. También participando. Y Ángel Rojas. 5 a 0 contundente. Sin atenuantes. Para los suros y cielos sobre Colo Colo. Así termina el partido. Con goleada. En favor de la escuadra. Nos estamos despediendo por ahí.